¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Javier Santaolalla. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas ganas de estar aquí. No, hombre, un gustazo. Gracias por aceptar la invitación. La gente te quiere mucho, ¿eh? No, a ti también. Digo, desde que pisaste Monterrey, creo que fue para los dos que nos empezaron a bombardear con armar este episodio. Y la verdad es que un gusto tenerte aquí, de verdad. Estuve aventándome ayer varios videos tuyos y qué chingón lo que haces. Y creo que es uno de los capítulos para los que más me he tenido que preparar, pero de temas no relacionados a lo mejor contigo, sino de temas de conversación que quería traer acá a la mesa. Pues primero que nada, un gusto. ¿Cómo estás? Sí, súper bien. México es mi segunda casa ya. Vengo muchísimo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay una pasión muy grande por la ciencia en México y es impresionante. Cada vez que vengo la gente, es una locura. Súper bonito el país, muy divertido. Sí. Y bueno, primera vez en Monterrey así con más tiempo, así que tenía ganas de disfrutar y aprovechar. No, hombre, bien. De conocerte, de conocerte. Es que, ¿qué ves esta que vienes a Monterrey? O sea, ¿cuántas veces habías venido a Monterrey? A Monterrey vine una tarde nada más, de camino de Saltillo. Dije, no, voy a dar un paseíto. Sí. Pero primera vez que duermo en Monterrey, hoy. ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿Un día nada más? Nada, fue una tarde. Tenía que ir a... ¿Has visto una conferencia o qué? Sí, sí, sí. Fui a Saltillo, paré en el aeropuerto de Monterrey y dije, bueno, pues ya que tengo un rato, me di un paseíto por ahí, por el río. O sea, hay un río así como y tal. El río, sí, sí. No, no, el río, ¿cómo se llama? Chinga, se me fue el río. Y hay como todo fancy. El paseo Santa Lucía, sí. Eso, súper bonito, así con piedrecitas y de esas, ¿no? Sí, digo, la siguiente vez te damos otra paseadita acá por Monterrey, pero pues bienvenido. Digo, este, entre otras cosas que has hecho, eres un divulgador científico, o sea, muchas personas se interesan en temas relacionados a la ciencia a través de tus videos. Este, pues platíqueme un poco de tu historia, de tu infancia, cómo empezó esto. Me aventé el podcast que hiciste con Jordi Wild y hablaba sobre que eras el... Que como que hubo un cambio en tu vida en donde dices, sabes que aquí se termina la fiesta y empiezo a estudiar y tuviste como 10 años de locura estudiando. Platíqueme un poco sobre esa historia. Sí, sí, un saludo a Jordi, por cierto. Nada, pues lo de ser científico es una cosa que me pegó, me pegó desde joven. En Islas Canarias tenemos uno de los cielos más bonitos del mundo y es imposible no salir a la calle y quedarte viendo las estrellas. Ahora en las ciudades se ve más complicado, pues está toda la contaminación, pero allí desde que subes un poquito el cielo es una maravilla. Y ahí que me pegó fuerte el tema de las estrellas, aunque realmente el descubrimiento de la física fue en torno a los 22 años. Y nada, es una cosa que... ¿Qué te pegó de las estrellas? Como que te da una humildad cósmica, ¿no? El voltear a ver al cielo y... ¿O qué fue lo que... qué imagen te quedaste que te desencadenó el interés? Y un poco cuando eres niño te imaginas cosas, ¿no? Te imaginas mundos, te imaginas... ¿Qué puede haber ahí arriba? Siempre me preguntan, ¿qué son esas luces? Como Timón y Pumba, ¿no? Que se preguntaban qué hay ahí arriba. Pues algo parecido. Es asombro. En realidad surge el asombro primero y luego surge la curiosidad. Y juntos, pues luego se transforma en profesión. Entonces, bueno, es un proceso largo. En mi caso el verdadero descubrimiento fue ya en torno a los 20 años, cuando ya empecé a estudiar física. Y ahí aprendí que iban a ser el colisionador más grande del mundo, en Suiza, que iban a recrear el Big Bang y dije, bueno, tengo que ir allí. Entonces empecé a estudiar como un loco. ¿Cuándo fue? O sea, ¿qué año fue eso? ¿Qué año fue el colisionador de drones? Sí. Yo leí el libro en 2005. Ok. ¿En 2005 lo estaban planeando? Sí, sí, lo estaban terminando. Ok. En 2009 entraba en funcionamiento y llego yo. Justo llegué y hubo un accidente que no tuvo nada que ver conmigo, lo prometo. Luego estuvo haciendo... Que salieron volando... Sí. Eso fue una locura. ¿Qué fue lo que salió volando? Eran cosas de bares toneladas, ¿no? Sí, fue una locura. Es que el acelerador está súper enfriado. Está a 2.7 Kelvin o algo así. Sí. Para que trabajen súper conductividad. Y lo enfrian con helio líquido, que es curiosamente un material que nunca se pone en estado sólido, por mucho que lo enfríes. Pues hace 2.7 está en estado súper fluido y pues está enfriando todo el circuito de imanes. ¿Cómo llegas a esa temperatura? O sea, ¿cuántos grados Celsius son? ¿Menos 200? Menos 271. ¿Cómo llegas a esa temperatura? O sea, ¿cómo es el proceso de enfriar algo tanto? Es súper complejo. Se hace por fases. Primero se enfría con hidrógeno líquido, que llega hasta, no sé si son 100 y pico Kelvin, más o menos. Es importante usar hidrógeno porque es mucho más barato que el helio. El helio es súper caro porque es escaso. Hay muy poco helio en la Tierra. De hecho, seguramente vaya a desaparecer porque es el elemento más ligero que hay y sale de la atmósfera. Por eso solo se encuentra en cavernas, porque ahí se queda atrapado. Entonces, el helio es un elemento muy complejo, muy complicado de obtener. Y entonces se enfría primero con hidrógeno. Luego se enfría con helio. Y hay sistemas también con vacío que hacen que se enfríe todavía más. O sea, es la parte, creo que se come el 70% del presupuesto de mantener el acelerador funcionando. Que no sé si son como un millón de euros al día. Es una locura mantener esa temperatura, ¿no? Pues entonces el tema es que el helio solo trabaja, el sistema solo trabaja en superconductividad si está tan frío como esos 2,7 Kelvin. Si se calienta un poquito, se rompe la superconductividad. Y fue lo que pasó. Hubo una cosa que se llama un quench, que los cables no estaban bien. Hubo un rozamiento que hizo que se creara un punto de calor. El punto de calor lo que hizo fue calentar el helio, que fue transfiriendo el calor y lo fue amplificando. Porque según uno se calienta, los conductores sucesivos se calientan y se acaba expandiendo de forma exponencial. El problema es que el helio ocupa como mil veces más volumen en estado gaseoso que en estado líquido. Entonces fue un... Explotó todo. ¿Y qué tanto se calentó? O sea, ¿cuántos grados Kelvin se calentó? Bueno, es un proceso en el que acaba teniendo la temperatura ambiente. Ah, ok, o sea, tuvo temperatura ambiente. O sea, de estar a un... ¿Cuánto, cuánto? ¿Qué temperatura? Menos 270 grados. Ok, hasta la temperatura ambiente. Hasta estar a 20 grados Celsius. De hecho... Bueno, si fue un calentamiento severo. Loco, loco. Sí, o sea, fue un error, error. Error, error, error. La gente lo pasó muy mal. Levantó... Los imanes pesan cada uno, pero no sé si son 50 toneladas. Y levantó unos 70 toneladas para el aire. 70 imanes para el aire. O sea, fue una locura. O sea, dicen los bomberos que fueron que incluso el frío... O sea, cuando salió eso, el frío era tanto que eló el aire. El aire tiene vapor de agua. Como que ese vapor de agua se cristalizó. Gente, qué locura. ¿Cómo es el proceso de hacer esa...? Digo, yo a grandes rasgos entiendo lo que estaban haciendo ahí. Y en grandes rasgos le pongo todas las comillas del mundo. Pero cómo hacer este tipo de tecnología o de experimentos al mainstream. O sea, cómo popularizarlo. Porque es muy difícil explicarlo. Digo, creo yo que cuando hicieron lo del bosón de Higgs, como que se hizo un buen trabajo de propagar de voz a voz en lo que estaba pasando. Pero creo que la gran mayoría de la gente no entiende ni qué estaban haciendo. Ni nosotros. ¿Cómo encuentras ese balance para que la gente aprecie el trabajo que se estaba haciendo ahí? Pues te cuento otra anécdota curiosa. ¿Sabes que se hizo muy famoso el LHC? Se hizo muy famoso cuando se puso en funcionamiento. Pero no por lo que contábamos los científicos, sino porque empezó a decirse que iba a crear un agujero negro. ¿Viste eso? Sí, sí, sí. Hubo unas personas que llegaron incluso a llevar al tribunal de La Haya una demanda contra el LHC porque pensaban que iba a destruir el mundo. Sí, qué locura, ¿no? Y eso hizo, lo llevaban al tribunal de La Haya, imagínate, de derechos humanos. Y eso hizo que empezara a hablarse en medios de comunicación. Entonces, qué curioso como muchas veces la desinformación, o sea, te da más publicidad la desinformación que la información. Sí. Eso fue un punto de inflexión porque empezó a hablarse mucho hasta el punto de que realmente cuando me decían, ¿tú en qué trabajas? En eso que va a crear un agujero negro. O sea, rápidamente era más fácil de explicar que trabajaba en la máquina que creaba agujeros negros que en el aseador que va a crear un bosón de Higgs y demás. Entonces, eso fue por un lado, pero luego, ¿cómo dar la información? Pues es siete años de profesión que llevo en ello y todavía no tengo la respuesta. Pero es que hay un reto bien interesante, ¿no? En encontrar la forma de poder coloquializar los datos lo suficiente para que cuando menos, digo, no le pedimos a la gente común y corriente como yo que entienda el 100%, pero que cuando menos tenga las piezas léxicas para tener una idea de lo que está pasando. Porque eso que dices me recuerda mucho, por ejemplo, cuando fue la persecución a... Bueno, no fue una persecución, pero que llevaron a juicio a Mark Zuckerberg y que lo estaban interrogando los... No sé si eran senadores ahí en Estados Unidos y veía las preguntas que le hacían y eran ridículas. O sea, era gente que realmente no tenía un tacto de lo que estaba pasando y por consecuencia de lo que quería legislar. Entonces, había preguntas que caían en lo inocente. Me imagino que tú has de ver eso desde la perspectiva de la física con lo que tú estás haciendo. Ya me das un ejemplo. Pero, ¿cómo encuentras ese balance para que la gente pueda cuando menos tener algo palpable que pueda direccionarlo de forma correcta en lo que está haciendo y no acabes con estas teorías de... O con estas hipótesis de que estaban haciendo un agujero negro? Sí, es difícil. Y lo curioso... Sí, también aspiramos nosotros los científicos a que la gente sepa un mínimo, ¿no? Porque al final es cultura científica. Hoy en día está mal visto que alguien no sepa quién pintó la Capilla Sixtina o quién hizo la Mona Lisa o algo de esto. Pero no se siente una incultura no saber que un protón está hecho de quarks. Entonces, sí se está luchando un poco porque la ciencia también sea cultura. Y que, bueno, no tienes por qué ser científico todo el mundo, pero que todo el mundo sepa por lo menos que vivimos en un planeta, el nombre de los planetas del Sistema Solar. Esto es un examen para todos ustedes. A ver si se lo saben los planetas del Sistema Solar, por qué surgen las estaciones en el planeta, cosas así que son básicas. Y realmente para nosotros es un gran reto conseguir que se hablen de estas cosas, que la gente las entienda. Pero ya si te metes al territorio de mecánica cuántica o en general a física de partículas, o sea, ya crees que necesitas ya cierto nivel intelectual para poder llegar a entender eso porque te empiezas a topar cosas que ya se vuelven contraintuitivas, ¿no? O sea, empiezas, por ejemplo, y tú lo haces muy bien. Tú creo que coloquializas muy bien conceptos muy difíciles que permiten a la gente común y corriente entender cuando menos de qué se está hablando. Vi, por ejemplo, un video que hiciste de la entropía, que es esta palabra que se usa erróneamente y yo la he usado erróneamente en el pasado y con tu video me quedó muy claro. O sea, a lo que voy es que entiendo que a lo mejor la parte superficial de la física sí pueda catalogarse como cultura, no entender que obviamente los átomos están hechos de protones, los protones están hechos de quarks, o sea, todo eso. Pero ya en temas más avanzados, ¿qué tanto se puede explicar al público y esperar que haya un entendimiento? Bueno, Einstein decía que no se ha entendido algo si no se lo puede explicar a tu abuela. Sí. Y a usted sabía mucho. Sí. En realidad, bueno, tu abuela puede ser mariculina. Imagínate. No, que lo que quiere decir esto es que realmente si has entendido algo y lo has entendido bien, hay formas de contarlo. Sí. Entonces no hay nada en principio que no se pueda explicar de una forma que cualquiera lo pueda entender. Obviamente, con mis videos de YouTube no vas a conseguir un doctorado en física. Claro. Porque realmente de la física que yo cuento a la física real hay un grandísimo salto. Pero vamos, que te puedo contar mi tesis y lo que hice en mis estudios y lo vas a entender. Sí. Que es... ¿Quieres que te cuente? Sí, de qué cuento. Sí. Bueno, yo entré cuando el acelerador se puso en marcha. Entonces, la primera fase de mi tesis fue preparar el detector en el que trabajé. Una parte del detector chiquitita, porque al final somos 3.000 personas, entonces cada uno hace una parte súper chiquitita. Entonces yo contribuí a una parte chiquitita de que los detectores funcionaran bien. Lo que se llama el commissioning del detector y el performance del detector. Y luego la segunda parte de mi tesis estuve trabajando. Cada colisión genera muchas partículas. Sí. Entonces hay que clasificarlas y estudiarlas de forma independiente. Y es un proceso muy complejo. Yo me fijé en una de ellas que se llama el bosón W. Entonces detectarlo y caracterizarlo, ver cuándo aparecía, por qué aparecía, estudiarlo. Eso de detectar un bosón, como tengo entendido, analizas como que el comportamiento de varios protones y los vas tipificando para ver de dónde estaban antes. O sea, ¿sí funciona o cómo es ese proceso? Por ejemplo, cuando buscaron el bosón de Higgs, ¿era así? ¿No era un análisis de datos de protones y ver cómo se comportaban o cómo es ese proceso? Más o menos, más o menos. Realmente es un proceso muy complejo basado en la estadística. Lo que se hace es, uno de los problemas del bosón de Higgs es que según se crea se destruye. Vive como 10 en el lado menos 25 segundos. Entonces tú eres imposible que puedas detectar el bosón de Higgs porque no va a llegar al detector siquiera. Entonces para detectar el bosón de Higgs tienes que estudiar las cosas en las que es como si quieres conocer a tu padre a través de tus hijos. Pues el bosón de Higgs se desintegra en electrones, en muones, en partículas muy conocidas y al desintegrarse en ellas les deja una marca que identifica que vienen de él. Entonces el trabajo del físico para descubrir el bosón de Higgs es un poco lo que dices. Tengo el estado inicial que son protones, tengo el estado final que son electrones, muones, lo que sea y voy a usar toda esta información para determinar que había en medio. Es un trabajo como detective. El detective va a la escena del crimen, pero con los detalles que hay en la escena del crimen reconstruye el pasado. Nosotros hacemos igual. Y esa reconstrucción del pasado saqué tantas que... Porque lo que estudian que son electrones o qué es lo que tiene esa huella que dices. Sí, todas las partículas estables. Electrones, neutrones, protones, fotones, muones, caones, muchas. Y las partículas que antecedieron a estas partículas estables, ¿qué tanta diversidad hay? O sea, porque tienes que sospechar que existe para poder encontrarlo, ¿no? Sí. Si no, no podrías hacer eso. Pues básicamente cualquiera que se te pueda pasar por la cabeza. Porque los físicos cuando hay algo no entienden inventan una nueva partícula. Entonces la materia oscura es una partícula que podría ser detectada de esta manera. Las partículas supersimétricas. O sea, a lo mejor hay una lista de mil partículas que se presuponen que pueden estar. Cada partícula tiene su sello identificativo. A su especie de identificador, ADN o código de barras. Entonces tú, sabiendo ese código de barras, buscas esa fenomenología, ese proceso, y lo comparas, ¿no? Comparas la realidad con lo que esperas encontrar. Y al compararlo, si encajan, entonces lo has encontrado. Sí. Entonces es buscar, clasificar y comparar. Y así todo el tiempo, durante cuatro años, y lo consigues. Hablabas ahorita de materia oscura. Sí. Me encantaría usar, y era algo de lo que quería hacer en este capítulo, usarte de excusa para yo compartirte qué es lo que creo y que tú me corrijas. Y creo que a la gente le puede ayudar a entender estos conceptos que a lo mejor son muy complicados. Y que yo siento que tengo una idea, pero seguramente está algo erróneo y me encantaría subir de nivel lo que pienso de ciertas cosas. Vamos a empezar con este tema de materia oscura, que no es lo mismo que antimateria. No. Son dos conceptos distintos. Y energía oscura tampoco. Sí. Materia oscura tengo entendido yo que es algo que está en el universo que genera una fuerza gravitacional, pero que no es materia, entonces no se sabe. Es como una discrepancia entre lo que debería, la cantidad de fuerza gravitacional que debería existir y lo que realmente exista. ¿Ese diferencial se le llama materia oscura o estoy en lo incorrecto? ¿Sí? Sí, es una buena definición. Muy buena. De hecho, podrías usarla en el diccionario de física. Sí, sí, sí. Lo que ocurrió, por darte un poco de historia, en 1930, Fritz Zwicky, que es un astrónomo suizo trabajando en Estados Unidos, hizo un cálculo de cómo rotaban las galaxias y se veía que las galaxias, según cómo rotaban, deberían tener más masa de la que tienen. Ok. Porque si no, según las leyes de Kepler, las galaxias deberían digregarse. Sí. Entonces, necesitan más gravedad de la que se ve. O sea, básicamente, puedes pesar las galaxias de dos maneras. Pesándolas gravitacionalmente o contando estrellas y multiplicándolas más a una estrella por el número de estrellas. Sí. Si comparas esas dos cantidades, no encajan. O sea, si entiendes la cantidad de estrellas, la fuerza gravitacional, ¿es gravitatoria o gravitacional? Las dos te sirven. Bueno, gravitacional requerida para mantenerlas en ese sistema te va a dar la masa, porque la masa genera esa fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que no da. Sí. Eso es lo que no cuadra. Hay dos formas de encontrar la materia oscura. Una es la que acabas de decir, que es la de, gravitacionalmente, tú estudias las leyes de Kepler y si las leyes de Kepler se cumplen, debería tener cierta masa en el objeto. Puedes calcular la masa en un objeto siguiendo las leyes de Kepler y no encajaba. Y la segunda es la que te acabo de decir. Tú puedes pesar una galaxia entera, pues, por ejemplo, con cómo se hervía la luz al pasar al lado y la pesas. Y luego la pesas contando estrellas y sumando. Y esas dos deberían ser iguales. Es como una caja de zapatos, tú puedes saber si está vacía o llena por cómo la sientes. Sí. Entonces, estamos pensando las galaxias, se ve que pesan más de lo que se puede ver y dices, bueno, pues, tiene que haber más materia de la que se ve. Pero, pero, ahí el tema con esta palabra es que no es materia, ¿verdad? O sea, porque he visto que hay como una resistencia a llamarle materia oscura porque ni siquiera sabemos si es materia, no es algo. Es algo. Y ahorita, ¿cuál es la mejor especulación que tenemos sobre este tema? El amor. El amor. El amor es lo que mantiene todo unido. Sí. No, no, no. Es la broma. Lo que ocurre realmente es que, efectivamente, como dices tú, se ha buscado la forma de caracterizar eso que genera gravedad y no se ha encontrado nada. Nada de lo que, hubo propuestas, La gente dice, no, pues, a lo mejor son nebulosas o son, no sé, agujeros negros que no se ven. A lo mejor muchos agujeros negros pesan y no se ven, no se pueden contar. O pueden ser neutrinos que son partículas que no se ven. Todas esas propuestas están descartadas y ya solo quedan propuestas exóticas, digamos, partículas que nadie ha visto. Entonces serían tipos de partículas muy exóticas que nadie sabe que son. Aparte, lo loco es que la diferencia es varios órdenes de magnitud, ¿no? El 80%. No es una diferencia mínima, es una diferencia gigantesca. O sea, sí es un tema de preocupación porque no le fallaron por poquito. Sí, el 80% de la masa de una galaxia, de la materia que hay en una galaxia es materia oscura y te está atravesando, ahora mismo está aquí y si la descubres tienes un premio Nobel. Sí. O sea, realmente si alguien encuentra la forma de parar una de esas partículas va a pasar la historia de la ciencia como algo muy grande. Pero ya digo, o sea, realmente es algo muy abierto porque nadie sabe qué puede ser. Es una de esas cosas que ningún físico sabe bien qué es la materia oscura. Pero ni siquiera sabemos qué es lo que no sabemos que está. O sea, nos falta primero como que hasta poner la pregunta, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos que buscar. Sí. Porque solamente tenemos este diferencial, ¿no? Sí. Y tú, o sea, digo, no sé cómo se midan estos descubrimientos, o sea, cuántos milagros estamos de distancia, o qué tan lejano estamos de poder aspirar a entender esto. O sea, ¿lo ves muy lejano? ¿Es de las cosas más lejanas que hay ahorita? No, yo la veo como algo muy cercano, de hecho. Ok. Porque al final, dentro de todos los misterios de la física, parece el, ya te digo, está aquí, realmente la materia oscura está aquí. Sí. Es simplemente encontrar la forma de desencadenarla, encontrar la forma de interaccionar con ella. Pero debería ser algo inmediato, o sea, a lo mejor quizás de décadas. Ok. Ojalá, ojalá, pero vamos, también animo a que la busquen en sus casas. Sí, sí. Digo, hablabas ahorita de agujeros negros y es precisamente otro de estos temas que quería traerte a la mesa mi entendimiento en un agujero negro te lo quería explicar para que me corrigas o me digas si estoy bien o mal o que labores, ¿no? Es una definición un poquito más completa. Lo que yo tengo entendido que es un agujero negro es cuando hay un cuerpo que tiene mucha masa y se implota o se explota y la masa se junta en un punto y eso acaba como que perforando la malla del space time y se genera una fuerza gravitacional infinita o muy, muy grande que ni siquiera la luz puede escapar. Eso es mi entendimiento de un agujero negro. Está bien. Está bien. Es una respuesta de ese entorno. Si lo pudieras elaborar estaría... Sí, sí. De hecho, yo cuando explico un agujero negro suelo hacer esto de aquí. Queda así. Un pulso. Dale fuerte. Ahí. Este equilibrio es lo que hace que una estrella brille. Ok. Porque son dos fuerzas contrarias que mantienen un estado estable, ¿verdad? Una estrella hace eso con dos fuerzas. Una que va hacia afuera que es la presión de radiación que es la que genera el brillo. El brillo que genera el Sol son reacciones nucleares que tienden a que la estrella se expanda. Y luego hay otra fuerza que hace que la estrella colapse que es la gravedad. Entonces, una estrella vive en ese equilibrio entre explosión e implosión. El tema es que si te fijas la primera fuerza es muy diferente a la segunda porque la primera fuerza que es la expansión depende de un combustible que es el hidrógeno. Depende de una fusión. Mientras que la segunda es eterna. La gravedad no para nunca. Entonces, una estrella cuando ya ha consumido todo su material porque realmente las estrellas son como la llama de un encendedor tiene un material que es el que prende. Cuando la estrella deja de prender la gravedad gana la batalla este pulso y la estrella colapsa. Con la mayor parte de las estrellas del universo colapsan en algo más chiquitito que se llama una nana blanca. Puede colapsar en una estrella de neutrones. El sol va a ser una nana blanca. No tiene la suficiente masa para poder generar. Exacto. El sol cuando muera primero se va a expandir en el gigante roja se comerá mercurio a Venus y seguramente se coma la Tierra y después de ese proceso de expansión volverá a comprimirse una explosión y generará una nana blanca. Si la estrella es dos, tres, cuatro veces más grande que el sol genera una estrella de neutrones y si es unas nueve veces la masa del sol genera un agujero negro que es un entorno donde ese colapso gravitacional no consigue ninguna fuerza de repulsión. La nana blanca se mantiene gracias a una fuerza de repulsión en que la materia no quiere estar muy junta. Entonces es una fuerza cuántica que se llama degeneración que no permite que esa estrella llegue al colapso total y se mantiene. La gravedad encuentra un rival pero llega un momento que si la estrella es muy grande no hay ningún rival a la gravedad toda la materia implosiona y genera el agujero negro que es un entorno donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar. Perforación del espacio y tiempo que decías. ¿Y ese ente de masa qué pasa? ¿Qué pasa con esa bola colapsada con una cantidad ridícula de masa? ¿Ahí está o se hunde o qué es lo que pasa? Está en su entorno gravitacional pero no deja de ser eso un agujero en la malla del espacio y tiempo entonces está ahí como una estrella cualquiera al final un agujero negro es una estrella muerta una estrella que ha muerto y cuando muere deja un hueco negro pero que es esférico o sea normalmente se representan estas cosas como una hendidura del espacio y tiempo y se representa así pero como es tridimensional esto hay que imaginarlo en 3D entonces sería como una especie de perforación en 3D generando una bola si han visto Interstellar es más o menos así ¿Qué tan común es que hay agujeros negros en las estrellas? una de cada cuánto tiene el potencial de volverse un agujero negro y no sabría decirte el número pero son pocas no son tan comunes las estrellas más comunes del universo creo que son las enanas enanas rojas no estoy seguro tampoco de ese dato pero no los agujeros negros no son tan comunes por lo menos los que se han estudiado porque luego hay teorías también de agujeros negros primordiales enano de pequeño tamaño el tema del agujero negro se conoce desde hace poco tiempo entonces es algo que queda por estudiar de todas formas los agujeros negros su entendimiento lo desata la teoría de Einstein ¿no? sí o sea de ahí se entiende por qué podría darse este fenómeno la historia es súper compleja y muy larga Einstein crea las ecuaciones para escribir el espacio Schwarzschild un astrónomo alemán da una solución que por primera vez habla de agujeros negros pero luego eso está en los años 20 hasta los años 60 no se hace de verdad un estudio profundo de que es un agujero negro o sea hay que pasar Schwarzschild luego viene Oppenheimer y hasta los años 60 que entra ya John Wheeler y empieza la época dorada de los agujeros negros con gente como Hawking Penrose ahí es cuando ya empieza a tomarse en serio es una teoría que no se toma en serio hasta 1970 y que no llega realmente a confirmarse hasta los 90 o sea es muy reciente el tema de los agujeros negros hasta hace poco la gente no ha hablado de los agujeros negros por miedo a tomarlos por loco sí ¿y cómo fue esa confirmación de los agujeros negros? ah pues es una historia también fascinante de la ciencia porque claro ver algo negro sobre un fondo negro no es fácil entonces el primero se vio porque un agujero negro puede ser tan tan masivo que se traga una estrella entera entonces cuando una estrella las estrellas en el universo normalmente van en sistemas dobles la nuestra es rara suelen ir una orbitando alrededor de la otra cuando una estrella doble una de ellas se convierte en un agujero negro tienes una estrella que orbita en un agujero negro o sea generalmente las estrellas están en paras la gran mayoría o lo más común incluso triples como en Star Wars que había un planeta que tenía dos estrellas igual pues cuando una de ellas colapsa tenemos una estrella que orbita un agujero negro el tema es que el material exterior de la estrella el agujero negro es tan masivo que puede sentir más atracción por el agujero negro que por su propio interior de la estrella o sea las capas exteriores de la estrella pueden que pertenezcan más al agujero negro que a la estrella entonces empiezan a caer y al caer empiezan a remolinarse alrededor del agujero negro y poco a poco ganando energía hasta que entra el agujero negro en ese remolino la materia adquiere mucha energía y acaba emitiendo luz en forma de rayos X entonces se encontró una fuente de rayos X muy potente se identificó y se vio que era una estrella que giraba de una forma muy rara alrededor de algo que no se veía entonces vieron que todo encajaba dentro de un sistema de una estrella muy masiva con un agujero negro y ese es el famoso descubrimiento se llama Cisne X1 el sistema en 1970 algo así en 77 se vio y se estuvo estudiando varias décadas hasta que en 1990 la comunidad científica estaba ya ya era consolidado el hecho de que ese Cisne X1 era una estrella un agujero negro que tanta información me imagino que muchísima pero que lo pregunto como quiera que tanta información puede sacar de la luz que emite una estrella o sea desde la frecuencia hasta puedes sacar cual es el elemento mas predominante a lo mejor de la estrella o sea que tanta información te da el descomponer la luz que viene de una estrella porque ahí me estas diciendo que por la frecuencia de los rayos asumieron que la estrella estaba emitiendo una cantidad normal de energía porque entró el agujero negro y eso ocasionó que emitiera esa cantidad de luz pero que tanto puedes sacar de lo que te emite una estrella y como es eso de todo porque hasta hasta hace un par de siglos cuando se miraron el cielo solo se veía la luz ahora vemos la luz que emite una estrella pero también vemos otros tipos de luz como ondas de radio rayos X rayos gamma entonces ya no se ve el cielo solo con los ojos humanos sino con telescopios que ven muchos tipos de luz pero es más porque tú la luz la puedes descomponer has visto el disco Pink Floyd que la luz llega y sale el arco iris pero cuando tú eso lo haces con una estrella estás viendo lo que se conoce como descomposición espectral de la luz de la estrella pues las capas externas de la estrella están hechas de diferentes componentes pues esos absorben luz de manera que si tú haces esa descomposición espectral te llegarán todos los colores menos los que la luz de la estrella absorbido que salen como negros exacto entonces cada estrella tiene una especie de barra con ese código de barra con lo cual tú puedes ver qué componentes tiene una estrella entonces la luz da muchísima información porque puedes entender la composición de una estrella la temperatura de una estrella y ver todos los detalles de cómo de hecho las estrellas se clasifican en función de ese tipo espectral y con esta información puedes deducir también el tamaño que puede llegar a tener una estrella por la composición que tiene o no no yo creo que el tema del tamaño y esto yo ya aquí ya me meto en un terreno donde yo no controlo tanto se hace por estudios de como se dice indirectos al final de una estrella puedes sacar su masa por cómo por cómo está girando alrededor de la otra estrella puedes sacar su masa por el color puede sacar su temperatura y puede sacar también por lo tanto su energía y juntando todo esto pues bueno al final puedes sacar el tipo de estrella que es porque son se pueden clasificar todas las estrellas de la misma masa tiene además las estrellas tienen una vida donde van evolucionando entonces con todo esto puedes describir y construir toda la historia de la estrella y cómo sabes qué tan lejos está me imagino que tipificándola sabes qué tanta luz emite y por la cantidad de luz que te llega puedes deducir la distancia es así o cómo es sí 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 es una cuestión bastante complicada la de medir las distancias y ahí todo en la historia de astronomía ha sido el grandísimo reto hay tres formas de medir distancias de las estrellas la más antigua la que se usaba al principio la que se supo la distancia por ejemplo a Marte o las estrellas más cercanas es lo que se conoce como paralaje y es lo mismo que hacen nuestros ojos si tú te fijas con dos ojos recibes dos imágenes si cierras el ojo de forma alternativa vas a ver que las imágenes no son iguales la imagen que toma el ojo izquierdo es diferente porque están en sitios diferentes y tú calculas la distancia de los objetos por cómo estas dos imágenes se complementan es así como nosotros calculamos distancias a las cosas y por lo cual la razón por la que por ejemplo las personas con dificultad solo ven con un ojo no pueden conducir no calculan bien distancias con estos ojos vemos distancias cercanas si queremos ver más lejos podemos hacer esto exactamente lo mismo pero con dos ojos que son telescopios si la tierra gira este es un sol y la tierra gira así tú puedes poner a mirar aquí y a mirar aquí o sea miras en agosto y miras en enero y miras el cielo esto va a ser el ojo izquierdo y esto va a ser el ojo derecho y triangulando calcular la distancia a las cosas eso te sirve para calcular distancias dentro de nuestra galaxia relativamente cercanas si quieres ver cosas en otras galaxias pero triangulando la visión de acá con la visión de acá lo que mides que es el tamaño de lo que estás observando o que es lo que mides tú imagínate con esta imagen de aquí tomas donde está un planeta con respecto a las estrellas del fondo las estrellas del fondo las estrellas muy lejanas no se mueven ni aquí ni aquí entonces realmente estás haciendo esto ok tú si miras aquí y miras aquí Marte con un ojo lo vas a ver aquí y el otro lo vas a ver aquí ok sabiendo cómo se ha movido ok sabes qué distancia está por la cantidad oble qué locura o sea sabiendo qué tanto se movió de cerrar un ojo y el otro puedes deducir la distancia a la que está lo puedes hacer en casa pero vas a poner una cosa muy lejos y al hacer así se mueve poco si la tienes aquí se mueve muchísimo sabiendo cómo se mueve sabes la distancia que está tu ojo órale entonces eso sirve eso te sirve para cosas que están muy cerca si está en otra galaxia necesitas otra técnica esta se llama candela estándar las cefeidas son unas estrellas además es una historia súper bonita porque son unas mujeres que en el observatorio de Harvard con la época que las mujeres nacían en astronomía hubo un científico de Harvard Pickering creo que se llamaba que le llamaban el aren de Pickering porque él considera que las mujeres eran muy buenas para observar detalles y creó una parte de su laboratorio era solo mujeres viendo estrellas pues esas mujeres que habían contratado así solo para ver mapas de estrellas de esas mujeres salieron grandes de las astrónomas de nuestra era y entre ellas una de ellas fue la que creo que fue Henrietta Henrietta Swan Levitt fue la que vio que hay un tipo de estrellas cuya luminosidad hacía un ciclo de modo que el ciclo estaba relacionado con su intensidad intrínseca o sea cuanto más brillaba su ciclo era más corto entonces viendo el ciclo podías saber cuánto brillaba y con cuánto brillaba intrínsecamente podías saber qué lejos está es como tú no puedes saber dónde está lo lejos que está una estrella por cuánto brilla porque si brilla mucho no sabes si es porque brilla mucho o porque está muy cerca pero si ya sabes es como un foco si ya sabes cuánto cuánto es la potencia cuánto es la potencia puedes deducir con esa información de distancia entonces el giro te daba esa información el giro te da la potencia intrínseca y la potencia que recibes está relacionada con la intrínseca y con la distancia entonces calcula la potencia intrínseca calcula lo que recibes sabes la distancia y ese spin o ese ciclo cómo se mide o sea no es un ciclo de luminosidad la estrella brilla más menos más vas midiendo la onda y vas calculando qué tanto brilla en cierto punto y vas encontrando la onda esas son las cefeidas y bueno es una historia impactante de la historia de astronomía porque fue un descubrimiento épico con eso se pudieron medir por ejemplo Hubble descubrió que no solo existe una galaxia sino que hay muchas galaxias en el universo esto es un conocimiento reciente realmente pues lo descubrió gracias a que encontró cefeidas en otras galaxias y al encontrar cefeidas dijo vale ya sé que hay una cefeida voy a calcular la distancia calculó la distancia y la distancia le dio más grande que el propio nuestra galaxia dijo bueno pues si hay estrellas más allá de nuestra galaxia es que hay otras galaxias es un descubrimiento reciente eso pasa mucho o sea me da como que esta impresión en la historia de la humanidad como que empezamos con un empezamos por empezar con un antropocentrismo super soberbio de creer que somos el centro del universo y nos dimos cuenta que realmente hay varios planetas girando alrededor del sol y luego creímos que nuestro sistema solar era el chingón y nos dimos cuenta que perteneberíamos a una galaxia y luego dijimos bueno esta galaxia es el chingón y nos dimos cuenta que hay muchas galaxias que conforman el universo y ahorita estamos al bata pues no sé qué piensas tú al borde hay una más porque pensamos que nuestra materia es única y no ni siquiera eso hay materia oscura que es mucho más no somos nada cada vez te empieza a dar esta humildad del cosmos sí fue importante eso precisamente por eso porque ubicó el tamaño del universo y lo colocó un tamaño que nadie imaginó que fuera tan grande platiquemos un poco de lo que tú piensas de la idea del multiverso y esto iba con este planteamiento porque creo que hay dos formas de llegar a una conclusión de que existen multiversos la primera es pues por esta idea de la teoría de la simulación de que si simulamos pues seguramente nosotros estamos dentro de un árbol de muchas simulaciones pero también desde el Big Bang cabe la idea de que puedan existir otros universos con leyes físicas a lo mejor un poco distintas o muy distintas a la que gobiernan el nuestro ¿estoy bien o no? porque el Big Bang no fue una explosión fue una explosión que a su vez generó como que explosiones entre sí ¿no? no se sabe bien primero aclarar que el tema del multiverso es un tema no está confirmado sigue siendo una especulación una hipótesis ¿cómo se le llama? y de hecho es una característica dentro de muchas teorías a ver si me explico bien es como decir el juego de pelota el juego de pelota bueno es el tenis el juego de pelota es una característica de un deporte el multiverso es lo mismo no es la teoría del multiverso no es una característica de una teoría hay muchas teorías que tienen multiversos todas aquellas entendiendo multiverso es una región de espacio-tiempo que no tiene conexión con el nuestro o sea para lo que te refieres con una característica de una teoría es que la teoría es el Big Bang y una característica es la posibilidad de multiversos pero luego está la teoría de cuerdas y está el multiverso de cuerdas está la teoría de inflación y está el multiverso de la teoría de inflación o sea el multiverso es una característica de una teoría entonces hay muchas teorías o incluso la mecánica cuántica ahora te cuento un poco pero el concepto multiverso es una región de espacio-tiempo que está desconectada causalmente de la otra o sea no pueden interaccionar estas regiones eso sería universos paralelos o multiversos entonces hay muchas formas de crear multiversos por ejemplo en nuestro entorno en el universo no sabemos si es finito o infinito pero se piensa que puede ser infinito si es infinito tiene que haber infinitas regiones que no se vean entre ellas porque la luz no tiene tiempo en llegar entonces si el universo es infinito hay infinitos universos que están desconectados o sea ya hay un multiverso pero bajo esa definición entonces la teoría de la simulación no sería un multiverso porque estaría conectado recursivamente con el universo de arriba y el de arriba y el de arriba están conectados pero tú en tu universo no puedes interaccionar pero hay una conexión recursiva porque pues tu universo va a simular otro universo que va a simular otro universo que va a simular otro universo entonces hay visualmente yo me lo imagino como no sé coordenadas de space time acá y espacio en blanco y coordenadas para mí o sea no hay forma aquí yo me lo imaginaría como un resbaladero algo recursivo como estas cosas rusas que son como huevitos sería algo así y realmente pero encaja dentro del concepto del multiverso porque si yo estoy en un universo simulado yo no puedo no puedo mandar ninguna señal al otro universo no tengo forma de comunicarme con otro universo ni la física nuestra tiene relación con el otro entonces también en el universo simulado se entiende como un caso de multiverso pero hay más lo que decías del Big Bang según la teoría de inflación el universo se creó como un campo inflatón que de alguna forma se infló pero según esta teoría pues habría otros burbujas creándose en otros entornos creando universos paralelos sería otra la teoría de cuerdas también tiene universos paralelos o incluso platícame esta idea de la teoría de cuerdas porque a mí me voló la cabeza cuando lo leí es esta idea de habla de creo que plantea que tiene que ver al menos 11 dimensiones para que funcione que te pinta el electrón y el protón como en lugar de ser una partícula como ser una cuerda que está vibrando y dependiendo de la vibración te aparece de cierta forma que tiene sentido si estudias o si cuando menos ves el concepto de dimensiones que puedes por ejemplo ver una esfera en tres dimensiones pero cuando la ves en dos dimensiones es un círculo y cuando conforme se va bajando y va atravesando el plano tú en dos dimensiones ves o sea ves la forma cambiar ¿no? ¿es algo así? o sea platícame un poco de esta teoría que dice más una locura sí el tema de las dimensiones de la teoría de cuerdas viene por las matemáticas una cosa que tiene la teoría de cuerdas es que no genera nada tangible que se pueda demostrar entonces todo que se sabe es mirando las matemáticas de la teoría de cuerdas la teoría de cuerdas es eso hilos unidimensionales que vibran generan partículas pero cuando se pusieron a mirar cómo vibraban esos hilos se dieron cuenta de que la única forma de que la teoría fuera coherente y funcionara es si esa cuerda no sólo vibra en las tres dimensiones del espacio nuestras sino que vibra en otras dimensiones ok en total es una cuerda unidimensional que vibra y dependiendo de las dimensiones cambia su interpretación lo que pasa es que en las matemáticas cuando desarrollas la teoría la dimensionalidad de la cuerda juega un papel importante en las ecuaciones y sólo cuando D vale 11 la teoría funciona es una exigencia de las matemáticas ok no es una exigencia física de nada o sea te sale la ecuación de hecho yo hice un vídeo sobre esto donde se veía la ecuación de la teoría de cuerdas y veías que en un lugar te salía D menos 11 y ese factor si no se hacía 0 no funciona la teoría y la única forma de que D de que funcione es que D sea igual a 11 para que ese factor sea 0 y toda la teoría funcione pero son dimensiones que obviamente no están en nuestro entorno entonces ahí surgió la idea de que la dimensión podría estar enrollada y chiquitita de manera que no la experimentamos pero matemáticamente y físicamente tiene que estar ahí ok pero muy loco en qué etapa estamos ahorita en el tema de o sea te lo pregunto creo yo que ahorita lo que sigue porque digo hablando del tema de Einstein vi el vídeo que hiciste y platicaste un poco sobre la relatividad especial que después migró a la relatividad general que permitió aplicar esta misma idea cuál es el upgrade que sigue es conectar la relatividad general con la mecánica cuántica eso es lo que sigue eso es lo que se está trabajando ahorita porque está esta idea de la teoría del todo que es como la teoría que unifica las cuatro fuerzas si son cuatro fuerzas las cuatro fuerzas elementales o como se llaman o sea que es lo que sigue pues exacto fue la relatividad especial era una teoría del espacio y tiempo sin gravedad luego Einstein hizo el upgrade de meterle la gravedad y ahora efectivamente el siguiente upgrade se va a meter la mecánica cuántica porque la teoría de la relatividad general no es cuántica mientras que la teoría cuántica no tiene gravedad entonces son como dos teorías que corren en paralelo pero universo si es como suponemos que eso lo debería de una teoría cuando dices que la relatividad general no es cuántica cuántico te refieres a que no se mide probabilísticamente no solo eso sino que en mecánica cuántica las cosas funcionan a saltos o sea la cuántica viene precisamente de eso de que por ejemplo la energía no es continua sino que va dando saltitos a nivel microscópico las cosas no pueden tener cualquier energía sino que va dando saltitos el espacio-tiempo es una gran pregunta el espacio está cuantizado o no tú qué crees o sea realmente cuando nos vemos por espacio nos vemos suavemente sobre un entorno infinitamente continuo o vamos dando saltitos de celda a celda como si fuera un videojuego de estos como Minecraft yo creo si llegamos a comprobar que estamos dando saltitos plantearía una pregunta muy cabrona de decir si el universo es determinista o no ¿estás de acuerdo? sí o sea porque ya si concluimos que estamos dando saltitos yo creo que podríamos replicar con la suficiente capacidad de cómputo un universo porque se va a volver determinista va a ser un sistema de estados igual con el tiempo también esto te lo añado para que lo metas en esa teoría sobre el universo como iterativo como algorítmico el tiempo también podría ser saltitos nosotros sentimos que el tiempo va de forma fluida pero y si el tiempo va dando saltitos realmente son como fuera un contador 1, 2, 3, 4 no de forma continua sino de forma a saltos la teoría cuántica apunta hacia ahí hacia un universo a saltitos y todo apunta a que en el espacio y tiempo están hechos a saltos y en ese caso la teoría de la relativa general no es así es una teoría continua y ahí está la cuestión de cómo integrarlo y luego la pregunta que dices tú el tema de si existe el determinismo o no pero hay teorías que incluso apuntan a que el universo pues funciona de forma así algorítmica está hecho a base de una grilla pero yo o sea yo por mucho tiempo defendí la idea del universo determinista pero creo que la mecánica cuántica va en contra de esta concepción determinista porque son tiene que ver ya más con leyes de probabilidad que obviamente hay unas cuestiones que son mucho más probabilidades que otras pero ya por naturaleza le quita el sistema de estados al universo ¿tú qué piensas? o sea tú con ese entendimiento ¿piensas que vivimos en un universo determinista o no? ahí ya me mataste me mataste profundamente porque esa pregunta es demasiado heavy por muchas razones primero porque la mecánica cuántica sí es determinista porque lo que es determinista es la función de onda que es la herramienta básica de la mecánica cuántica es una función que se llama función de onda y esa tiene un recorrido perfectamente determinista donde pierde el determinismo la cuántica es cuando uno observa la función de onda y colapsa se dice y da solo un valor pero entonces no sería determinista la función porque cuando colapsa en un valor ese valor cambia dependiendo de claro pero ese proceso de cambio no se sabe no se sabe por qué surge realmente hay un agujero en la mecánica cuántica en ese proceso en concreto entonces como que hay un velo de misterio en torno a ese proceso físico básico que te va a decir si es determinista o no entonces la mecánica cuántica funciona con probabilidad pero esa probabilidad va dada por nuestra necesidad humana de describir el estado físico de las cosas pero cuando miras la naturaleza profunda de la cuántica sí es determinista y eso genera una contradicción eso es algo digo algo que también escuché que dijiste este y que me voló la cabeza porque creo que son de estas cosas contraintuitivas para entender el mundo de la física esta concepción del tiempo que tenemos que nosotros vemos el tiempo como realmente como lo que es el tiempo subjetivo del ser humano que acomoda acontecimientos pero la realidad es que el tiempo es o sea si vemos el tiempo como otra dimensión o como una magnitud física pues es igual de de moldeable que nada más que nuestra cabeza nos tiene muy sesgados a verlo de forma de forma lineal en ese sentido si tú agarras un valor en mecánica cuántica considerando la variable tiempo siempre te va a dar el mismo resultado entonces si es determinista si me explique o no más o menos dale otra vuelta a ver o sea si en cierta si con cierta función de onda tú tú intentas colapsarlo en un solo valor y mantienes las mismas condiciones iguales siempre te va a dar ese mismo resultado entonces eso es lo que me confunde porque para mí eso no es determinismo porque si te da resultados diferentes ¿qué tendrías que hacer para que te dé el mismo resultado? dentro de la cuántica hoy tal y como se entiende no hay forma es de naturaleza intrínsecamente aleatoria ese salto pero es que precisamente ese salto es el que no se entiende bien entonces si tienes razón que la mecánica cuántica tiene un elemento aleatoriedad y por lo tanto no es determinista pero es cierto también que lo que se conoce matemáticamente es el desarrollo de la función de onda y el elemento determinista aleatorio surge dentro de un concepto que no se ha entendido bien del todo y te agarro más también porque ¿crees que esa aleatoriedad es una ventana de ignorancia científica? sí o sea que eventualmente se va a colapsar y vamos a entender de forma determinista o cuando menos vamos a aspirar a hacerlo pues yo creo que sí yo creo que sí 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 yo creo que es una demostración de que no se entienden bien las cosas pero pero quién sabe a lo mejor no o sea realmente de hecho no sé si sabes pero la mecánica cuántica está sujeta a una cosa que se llama interpretación que está abierta nadie encontró una interpretación de la mecánica cuántica que encaje bien con todo lo que se observa del universo en el sentido de que se sabe matemáticamente cómo funciona se observan cosas físicas las dos no encajan ok y en medio se coloca una cosa que se llama interpretación para que encajen pues no hay una interpretación que sea universalmente reconocida hay varias ahí está lo de los universos paralelos no sé si sabes pero hay una interpretación de la mecánica cuántica según la cual la función de onda se divide en universos paralelos sí porque una vez que dos cosas interactúan se vuelven como un exacto y bifurquen infinitas veces ¿no? sí según esta interpretación cuando haces el experimento del gato de Rödinger y abres la caja te estás metiendo te estás dividiendo en dos universos en un universo el gato está muerto y en otro universo está el gato vivo según esta interpretación no hay aleatoriedad si te fijas sí o sea los dos están pasando y tu construcción subjetiva del tiempo es lo que te determina cuál te pasó a ti pero el otro también está pasando bajo la construcción subjetiva del otro tú sí el otro tú dirá no está muerto sí y habrá medido una probabilidad según la cual esto ha ocurrido así y el otro mediría otra probabilidad en realidad no se dan cuenta de que ha sido determinista o sea que bifurcaron el universo sí con esa decisión esa decisión generó dos o sea tú qué tan qué tan real ves eso porque en el mundo teórico pues ok pero qué tan real crees que eso que eso sea pues este tema de los universos paralelos a mucha gente no le gusta nada en la mecánica cuántica porque es verdad que entonces tendría que haber universos infinitos universos en este momento estaríamos teniendo esta conversación infinitas veces con infinitas variaciones en infinito o sea infinitas veces muy rica en muerte pero la bolsa en este lado y luego la bolsa en este lado exactamente cada decisión que tomas hace que exista un universo donde has tomado otra decisión y es súper loco súper loco o sea estás teniendo ahora la cita con tu crush en otro universo y tú aquí pero es a lo que me refiero y lo dice mucho Neil deGrasse Tyson que el universo no tiene ningún deber de hacerte sentido a ti o sea funciona y es un bloque que si es lo suficientemente grande pues a lo mejor cabe este mar de posibilidades pero tú cómo lo ves sí primero decir que todo esto está abierto nadie sabe nada o sea esto es todo hipótesis y estamos aquí divagando imaginando posibilidades a mí uno de los universos paralelos en esto de la mecánica cuántica me parece un poco loco porque al final necesitas crear una o sea como la solución es más compleja que el problema que lo causas ¿sabes lo que quiero decir? como para resolver el problema de que ocurren las cosas crear una solución que todavía es más loca entonces me da un feeling un poco raro pero como que intuitivamente se siente incorrecto se siente se siente que la solución tiene que ser más simple y seguramente no vaya por ahí pero bueno a lo mejor sí que está equivocado soy yo no sé son cosas que a mí me vuelven loco y que ni siquiera puedo imaginar que puede ser pero es una solución conflictiva y que a mucha gente no le gusta nada como no puede ser ¿y en qué estás trabajando ahorita? ¿qué estás haciendo ahorita? ¿sigues en la CERN? ¿te dejaste en la CERN? o sea ¿cómo? sí ¿qué andas haciendo ahorita? yo en 2014 conseguí un trabajo de profesor de universidad y a los nueve meses lo dejé por la divulgación estaba empezando a hacer yo empecé haciendo stand-up científico sí vi un tiempo que no lo veas no lo veas es horrible no vi ningún ningún malegro especial pero vi que dijiste que empezaste a contar chistes en bares sí sí fue muy bonito y aprendí muchísimo y fue una gran experiencia pero es verdad que yo estaba empezando con la divulgación entonces por eso digo que no lo miren porque fue horrible pero luego poco a poco me fue conduciendo la vida hacia YouTube cuando dices divulgación científica ¿qué te refieres? ¿a qué es el trabajo de divulgador científico? bueno esto ir a programas abrir un canal de YouTube sí todo o sea cualquier entorno en que yo hable de ciencia es una divulgación Neil deGrasse Tyson Carl Sagan eran divulgadores científicos por excelencia sí y yo haciendo stand-up en bares estaba haciendo divulgación científica es un ejercicio en el que explicas algo pues de cualquier manera ¿no? escribes un libro de divulgación científica yo empecé con stand-up luego me surgió escribí un libro y ahí surgió Date un Volte fue mi primer canal de YouTube y ahí metí en el rollo YouTube redes y nada pues me llevó ahora cerré YouTube hace tres meses sí vi que subiste me metí en tu canal de YouTube y apenas me he empezado a suscribir y ya sale el chao el chao y luego subiste una actualización también sí, sí, sí hice el chao para buscar otros proyectos pues hay varias razones la primera es que me sentía estancado o sea como que uno naturalmente yo siempre busco nuevos retos y en YouTube como que yo ya había conseguido todo lo que quería conseguir y me sentía que no avanzaba que no mejoraba que seguía saliendo sacando vídeos y la gente los veía y mi canal crecía pero yo mismo no me sentía retado porque había sido un proceso súper largo cuatro meses de dominar el entorno ya conocía muy bien YouTube conocía los vídeos y es como necesito buscar nuevos retos y por otro lado el mismo entorno de YouTube no me convence del todo por este tema del clickbait del amarillismo y pensé que que me gustaba que yo creo que es justo que la divulgación científica tenga otro entorno donde no esté sometido a esa jungla de información que veas un vídeo del CERN y al lado no te salga un tío haciendo un challenge con un preservativo en la cabeza que es lo que ocurre en YouTube y acabas viendo bueno creé una plataforma que se llama Mautas educativa donde hacemos cursos metemos cursos de todo tipo y es donde quise yo focalizar mis esfuerzos en vídeo porque una plataforma requiere mucho trabajo y dije bueno pues vamos a hacer una alternativa a YouTube donde no haya anuncios donde la gente no tenga que estar viendo existe un curso de física universitaria ¿no? sí, sí, sí de cinemática donde cuento de hecho quiero hacer la carrera entera este es mi reto era mi sueño desde que empecé a hacer la carrera entera con vídeos explicando cosas de cinemática hasta mecánica cuántica con vídeos sencillos que puedas seguir pero académico para la clase como para sacarte de la carrera y eso fue un grandísimo reto y era un poco mi queja de YouTube yo esos vídeos no los puedo hacer en YouTube porque no los va a ver nadie el algoritmo los va a hundir yo no puedo esos son los temas que tenía yo ¿tú crees? yo creo que YouTube sí influye mucho este concepto de stickiness que stickiness es cuando tú te metes una red social la cantidad de distracciones que hay en esa red social determina que tan sticky está entonces tú te metes a Facebook a YouTube pues volteas a ver y ya te quedas pegado acá el correo por ejemplo es un medio que no tiene muchos stickiness porque tú le das un correo y no hay anuncios correos relacionados o correos anunciados entonces es un medio que tiene pocos stickiness entonces sí sí veo como para temas que requieren mucha atención YouTube probablemente no sea la mejor plataforma claro eso fue justo el análisis que hice yo le has dado una vuelta interesante no había pensado así pero sí básicamente no es un entorno educativo yo personalmente si tuviera un hijo y quisiera que viera videos controlaría mucho YouTube precisamente por eso porque es sticky es perjosa es adictiva y luego porque es verdad que tiene es un agujero como el de Alisa en el planeta que te puede llevar en cualquier momento puedes acabar en tierraplanismo fácil y no conviene entonces fue viendo esas características de no es verdad quiero un sitio que no sea sticky que sea sano que donde la gente que vea los videos sea porque quiere ver el video y no porque yo te esté volviendo adicto y eso permite tratar los dos temas una de las cosas que yo sufrí en YouTube era que yo quería hablar por ejemplo de yo qué sé del universo y cuando iba a poner el título siempre era como voy a poner tienes que poner algo es como la idea que nunca tuvo Einstein no quiero si quiero hablar de yo qué sé de las leyes de Kepler quiero poner leyes de Kepler y que la gente vea las leyes de Kepler y aprenda las leyes de Kepler y no lo que nunca te contaron de Kepler no no quiero sí también la forma en la que se genera ingreso en YouTube está muy orientado a tener que tener estos títulos y si es difícil encontrar un balance entre entre no caer en ese amarillismo pero también que la gente te consuma claro eso hizo que yo me metiera en circun ya metiéndome ya de forma muy honesta esto no he hablado nunca eso me hizo meterme en temas en los que yo no me sentía honesto conmigo mismo no con la gente puede ser deshonesto con la gente y eso muchos creadores lo hacen y es una forma de progresar pues por eso clickbait es eso no ser honesto es prometer de más y entregar de menos sí exacto y otra forma de no ser honesto es contigo mismo en este caso sería hacer cosas que tú no va con tus valores yo hay vídeos entre los que me arrepiento y que reconozco que jugué con cosas que no debía haber jugado y me guié precisamente por eso porque yo sé que con este tema voy a conseguir por ejemplo hablar de Elon Musk hables mal hables bien sabes que la gente lo va a ver y hago un vídeo pues le titulas el mayor error de Elon Musk y dices no no quiero hacer esto no me siento limpio no me siento feliz las veces que he hecho eso me he sentido sucio dos carreras un doctorado es un apasionado de la ciencia porque te está vendiendo de esta manera y no quiero venderme más quiero ser honesto no engañarme a mí ni engañar a nadie y a Mauta era ese esfuerzo de un espacio con cero stickiness donde puedes estar tranquilo que nadie te va a engañar vamos a hacer un curso sobre la foto del agujero negro y vas a ver un profesional que trabajó ahí que investigó ahí y vas a ver eso y solo eso no te va a salir nada raro y además va a ser un curso largo es una apuesta arriesgada que hemos hecho en la que he invertido todo mi tiempo y todo mi dinero pero porque creo en ello y al final uno tiene que uno tiene que dormir tranquilo con las noches no crees te sigo porque es algo que también me pasó en el pasado yo hubo un tiempo que hacía como videos de noticias y cuando haces videos de noticias ya te das cuenta que a veces pasan cosas no interesantes y de repente voltea a ver unos videos y por ejemplo una vez hice un video sobre que Justin Bieber vomitó en un escenario y decía realmente es algo que me gustaría mostrarle a mis hijos mira una vez hice un video hablando de esto y como que me daba un poco de problema ah pues estamos en la misma entonces y por eso para mi el creativo fue una apuesta de decir bueno prefiero crecer lento y seguro que en lugar de rápido de lo pendejo entonces empieza a crecer una audiencia mucho más fiel sin caer en este tipo de amarillismos pero yo encontré y esa es como que mi síntesis personal de este dilema que tú me presentaste es yo divorcié muy bien como mi proceso creativo en el sentido de que para mí la conversación que estamos teniendo ahorita es un espacio sagrado en donde no estoy pensando en clickbait no estoy pensando en que va a vender yo te pregunto lo que a mí se me hace interesante una vez que se cierra ese espacio sagrado yo lo meto a una máquina que clipifica y ese clip va orientado a crecer mi audiencia entonces de esa manera yo tengo un ritual sagrado que después exprimo lo más que pueda y llega a la mayor cantidad de gente pero pues me salgo de ese proceso ese proceso lo maneja un equipo de trabajo que se encarga de distribuir pero sí es algo con lo que yo también batallé mucho y porque sí te sientes sucio y al final hay una escala de grises en el que te puedes prostituir más o menos pero siempre acabas entrando en el juego y la propia red tú has visto en YouTube te salen todas las estadísticas te compara contigo mismo está continuamente presionándote para que te compares y estés todo el tiempo superándote y eso como creador te genera ansiedad yo no sé si tú has tenido alguna de esas ansiedad no claro a mí me pasó cuando hacía estos videos de noticia que es el gran problema de las redes sociales que como quieren cuantificar algo que es más cualitativo te empiezas a por seguir estas métricas de vanidad como visitas como likes y comentarios empiezas a polarizarte y empiezas a personificarte o sea te empiezas a dar cuenta que entre más este ataques a Elon Musk más visitas vas a tener entonces si sigues esa métrica de repente vas a entrar a una cámara de eco en donde vas a acabar siendo un personaje que ni siquiera tiene una profundidad solamente eres una caricatura del arquetipo del wey que le está tirando siempre a Elon Musk entonces te polarizas y te personificas a mí me pasaba que yo de repente volteé a ver mis videos y decía ese no soy yo ese wey es una caricatura de mí mismo entonces para mí el creativo fue bueno sabes que el título en este podcast no es negociable se va a llamar creativo siento no sé qué y tu nombre y eso va a ser entonces ya me quito como que esa esa tentación de poder ponerle no sé le tiramos a Elon Musk el clickbait y con los clips somos un poquito más flexibles pero sí sí me identifico mucho con lo que dice es ese juego y es verdad que es peligroso primero por eso porque además está todo construido para que te vuelvas de alguna forma adicto como creador porque según un video se viraliza te da un chute de dopamina que lo agradeces te sientes enfórico pero dura muy poco los chutes como una droga te tira para arriba te sientes soy el rey del mundo al día siguiente empieza a bajar ese chute los videos se dejan de ver y ya es como a ver cuando consigue un siguiente chute entonces le das a otro video no funciona el chute es chiquitito te decepciona el siguiente tampoco funciona el chute baja y empiezas a tener como ansiedad por conseguir ese chute que habías conseguido que se parece mucho a la droga sí hay un discurso bien famoso de Bill Mayer que dice en su talk show dice hay que dejar de hacernos pendejos los dueños de las redes sociales son cigarreros con camisetas y habla sobre esto o sea realmente la red social es una maquinita de Las Vegas que está y es el problema que se te vende como esta plataforma neutra en donde meritocráticamente el contenido más este el mejor contenido se va a acabar permeando y no es cierto es una plataforma con una agenda este tilteada para cierto lado que acaba compartiendo y premiando el contenido que más atención genera y que más dinero les genera entonces tienes como que este idea de que bueno es una plataforma neutra pero no es una plataforma neutra porque también cuando empiezas a explorar un poco los algoritmos que la rigen te empiezas a dar cuenta la manera en la que manipulan a la gente y lo puede ser incluso con Facebook Ads yo con mi tienda en línea manejo mucho Facebook Ads y la cantidad de especificaciones que puedes ponerle para targetear a una cierta audiencia es increíble y son comportamientos que muchas veces la persona ni siquiera sabe que tiene o sea por ejemplo hay un comportamiento que es quien es probable que viaje en los próximos dos meses y probablemente la persona ni siquiera sabe que está en esa categoría pero la inteligencia de la red social si lo sabe porque es como una máquina de ajedrez que es capaz de ver muchas más movidas adelante que tú mismo es muy Black Mirror todo esto pero funciona así yo he investigado un poco cuando vi este asunto investigé un poco y me asusté porque en realidad bueno todo esto viene de estudios neurocientíficos de los años 70 que tuvieron con animales comportamiento animal que sorprendió mucho por ejemplo te voy a poner un ejemplo nada más para que veas lo turbio que puede llegar a ser esto con palomas se vio que podías instruirlas para que si tirara una palanca saliera comida entonces la paloma acaba cogiendo ese comportamiento de darle la palanca para obtener comida se vio que la paloma tenía un comportamiento de adicción mayor si ese reflejo de pulsar la palanca no siempre funcionara sino que fuera aleatorio eso hacía que se volviera así es como funcionan las máquinas tragaperras las máquinas de meter monedas si te dan premio o no las vegas las vegas la afición al juego la apuesta funciona así tú no sabes cuándo vas a ganar cuando ganas chupe de dopamina se acaba el chute con ganas de volver chute de dopamina así sucesivamente lo que es adictivo es la como tú dices la aleatoriedad y tu cabeza intentando encontrar patrones porque somos maquinitas de narrativa tú eres una nube que no tiene forma de nada y tu cabeza automáticamente le pone forma entonces esa necesidad de encontrarle un patrón algo aleatorio es lo que te hace que sea tan adictivo ya que no sabes que es y le giro y levanto la mano seguramente va a buscar buscas patrones ya en lo ridículo y no hay que demonizarlas tampoco porque están ahí son una herramienta súper importante a mí en mi trabajo el tuyo también nosotros estamos muy contentos con ellas también es verdad que conectan gente de todo el mundo o sea tienen muchas cosas muy positivas lo que pasa que como todo igual que el alcohol el tabaco el juego pues está bien dentro de cierto contexto tengan cuidado pues tengan cuidado porque cuando ya empieza a afectar tu estado de humor yo no sé si alguna vez te has sentido primero me gustaría saber cuáles son tus vídeos más virales yo luego te cuento los míos y también me gustaría saber si alguna vez has sentido esto ansiedad o claro si no a mí de hecho en el nuevo libro se trata un poco sobre este tema de pasar un poco de las métricas cuantitativas del éxito a las cualitativas y definir cuánto es suficiente para ti qué buena idea me gusta muchísimo me la guardo gracias para mí y hay una anécdota muy famosa entre Kurt Bonegood y este Joseph Heller en donde están platicando son dos novelistas muy famosos están platicando y pasa un millonario enfrente de ellos y el Bonegood le dice a Heller de que oye no te envidia que este güey va a generar en una semana lo que tu novela más popular va a generar en toda su vida y le contesta a Heller de que no y le dice por qué no pues porque yo tengo algo que él nunca va a tener que suficiente como que definir tu suficiente te pone el éxito en tus propios términos y hace que tu vida sea un juego que tú puedas ganar entonces yo ahorita me considero muy afortunado porque puedo hacer lo que me gusta porque tengo la suficiente gente para poder vivir comúnmente de esto entonces yo estoy agradecido con eso para mí las redes sociales la forma en la que yo lo solucioné es entender que es un juego yo estoy jugando un juego para mí es un jueguito donde tengo que hacer la mayor cantidad de puntos porque esos puntos me remuneran eso el verlo así hace que yo pueda divorciar mi identidad y mi valor personal de lo que me dice ese jueguito es como si yo juego Grand Theft Auto si soy millonario pues que chido que padre que soy millonario en Grand Theft Auto pues no me hace millonario en vida real para mí lo mismo es en redes sociales tengo muchos hijos que chido pues que bueno el juego me está yendo bien pero de eso no depende mi valor como persona entonces para mí la conclusión fue juega el juego clipifica intenta crecer pero divorcia tu identidad y tu valor personal de lo que te dice ese jueguito que cuando te estás consciente de eso estás a un nivel superior de lo que el algoritmo te propone porque el algoritmo intenta lucrar con tus lágrimas con tu culpabilidad y por mucho tiempo me pasó que como tú decías tienes este golpe y toda tu vida y si es como que con este día que puta pues necesito uno igual y uno más entonces entras en este juego que es lo que quiere que pase el algoritmo nos vuelve adictos a nosotros y también a la audiencia porque también ese mismo juego con el que hacen con nosotros de refuerzo de recompensa aleatoria lo hace con la audiencia recompensándole con vídeos con likes con no sé qué entonces conjuntamente en comunidad creo que tenemos que simplemente tener un poquito de cuidado porque hay que saber que no son tan tan bonitas y tan inocuas como se piensa sino que realmente hay un trasfondo y ese trasfondo pues hay que tener cuidado y ya está simplemente de ahí sale había varias razones por las que dejé YouTube esa era una de ellas me estaba afectando al ánimo y me estaba también me estaba capturando en ese sentido y no encontré eso que decías tú de ese equilibrio no encontré tanto y lo encontré fuera de YouTube esos amautas fue como venga vamos a crear un entorno donde ya no haya algoritmos que estén jugando con qué sí que no que la audiencia tenga la capacidad de decir yo quiero ver este vídeo sin que estés luchando batallando con todos los estímulos ese fue el esfuerzo y ese era el objetivo que la gente pueda disfrutar sin necesidad de estar metida en esa jungla de emociones y esas ganas de capturarte que tienes las redes y ahorita ya YouTube ya no lo vas a usar o sea nada y no te da como algo perder esa audiencia o esa conexión o sientes que sí se pasó a tus demás redes o a tus demás plataformas bueno de hecho empezó con TikTok o sea como es ese proceso de empezar a atraer gente al nuevo barco bueno pues empezar en TikTok por varias razones la primera es que me quita mucho menos tiempo que YouTube yo para hacer un vídeo de YouTube tardaba cuatro días trabajando a full ahora con TikTok bueno con mí ahora tengo un vídeo no aparte eran eran investigaciones que te armabas y se nota que por ejemplo el que explicaste la relatividad especial y general o sea hasta tiene como tu propio toque personal de decir que esto es una obra de arte que debería ser apreciado igual o sea son vídeos que se nota que les pones mucho trabajo si yo a lo mejor he leído 300 libros de divulgación en mi vida es mucho trabajo la cantidad de energía que yo metía en cada vídeo era muy loca ahora un TikTok es mucho menos otra cosa ventaja que tiene TikTok es que no hay clickbait no tengo que poner títulos para mí es como tengo que poner títulos ni miniaturas y mi vídeo que funciona no depende de la miniatura oh por favor que suerte y la otra ventaja que encontré en TikTok es que he conseguido hacerlo de forma más saludable no miro estadísticas no quiero saber nada de hecho tuve una reunión con un agente de TikTok que cuando vio que me iba a mover de plataforma quiso reunirse conmigo y cuando llegamos en la reunión al momento dije no quiero que me cuentes nada no quiero saber que funciona ni como funciona me da igual quiero hacer lo que me apetece y encontrar ese lo que decías tú ¿no? como lo llamaste de disociar sí tu identidad por tu valor personal de lo que la plataforma te dicta eso para meme que te hacen muchos memes sí aquí también la palabra intrínseca que la dijiste hace rato es como la la estampa de este podcast está intrínseca en este podcast irónicamente pues sí efectivamente lo voy consiguiendo por ahí y cómo llevar a la gente pues no al final realmente somos marcas personales ya en su momento si era la marca personal era de Atunblog ahora la marca personal es Javier Santaolalla la gente me sigue a mí no sigue ese proyecto particular y por suerte una vez consigues dar ese salto de que tu marca sea tu producto o que tu marca eres tú pues ya la gente te sigue entonces si yo ahora pues me embarco en otro proyecto pues mucha gente mucha gente que sabe de mi sillo personal y de mi mi propio proceso creativo lleva asociado a una calidad mínima pues la gente ya se viene conmigo vamos a regresar a esta dinámica que te había propuesto al principio de que yo te intentaba explicar cosas y tú me conocías a ver qué tan mal o qué tan bien estoy este profesor Santaolalla me gusta bueno ya hablamos de los agujeros negros los agujeros de gusano este que es esta idea así lo tengo entendido yo que cuando la malla del space time se dobla y tú perforas por un lado y entras por otro lado haces un agujero de gusano mi pregunta es cómo pasa cómo podría pasar eso porque es algo muy teórico o no sí es algo teórico y desde desde que se creó es algo que no ha sido comprobado por lo tanto es especulativo no se sabe si existe ni si va a existir de hecho seguramente no exista nunca pero precisamente lo que dices tú es como un agujero del espacio-tiempo como hace el agujero negro una perforación del espacio-tiempo con otra perforación que se une para generar un atajo entonces llegas inmediatamente a otro lugar como se sabe que el espacio-tiempo se puede curvar esa curvatura no se puede aprovechar para hacer un atajo y eso sería un agujero de gusano le pasa varias cosas al agujero de gusano y todas malas la primera es que mientras que hacer un agujero de entrada es muy fácil que es un agujero negro es un agujero de entrada en hacer un agujero de salida es muy difícil porque hay que invertir la gravedad porque la gravedad de entrada es fácil es la gravedad de siempre que es una gravedad atractiva pero la gravedad de salida no se conoce no hay nada que sea un agujero negro invertido porque la gravedad solo es atractiva no es repulsiva o sea sacar a ese ente del agujero negro es lo difícil porque está cuando llegas al punto ¿cómo se llama el punto máximo de gravedad? singularidad la singularidad el event horizon es el punto de no regreso llegas a ese punto y ya no te puedes escapar del agujero negro la singularidad es donde está la mayor fuerza gravitacional sacar al ente de ahí para conocer otro agujero negro es lo difícil sí de hecho lo otro no sería un agujero negro porque necesitarías un agujero blanco de hecho ok el agujero negro es el que atrae todo el agujero negro es lo que repere todo necesita una gravedad negativa de hecho lo que se llama se dice que es materia exótica materia de masa negativa ok entonces es el mayor reto teórico que no tiene sentido una masa negativa la materia exótica no hay no hay nada o sea no hay muestra de que eso existe ahorita no o sea es algo también especulativo es muy especulativo si se sabe y esto es un experimento muy raro que se llama el efecto Casimir que hay ciertas condiciones del universo que pueden generar una especie de gravedad repulsiva entonces ese tipo de energía si existe el efecto Casimir demuestra que existe ese tipo de energía pero no en forma de materia que puedas colectar con un saco y llevarte a la casa y ese fenómeno de gravedad repulsiva en donde se presenta en donde se ha observado por ejemplo en el Big Bang ok de hecho el Big Bang es muy parecido a un agujero blanco porque si todos lo lanzan de hecho hay gente que propone que un agujero negro sea un nacimiento un Big Bang de otro universo porque el agujero negro lo que hace es atraer toda la materia supuestamente esa materia sale y sería un Big Bang entonces un Big Bang el Big Bang es algo muy parecido a lo que se podría presuponer de un agujero blanco algo el inicio del tiempo y a lo que no se puede ir hacia atrás una vez que se forma el agujero negro la singularidad se sigue contrayendo o llega a un punto de contracción máxima uff pues son cosas que nadie sabe porque precisamente en ese caso el agujero blanco se daría cuando se llega a ese punto de contracción máxima y explota realmente lo que pasa es lo que hablamos antes realmente la física puede explicar cosas que puedas describir matemáticamente y las matemáticas te dan respuesta a tus preguntas el problema es que en el interior de un agujero negro no hay una ecuación que la describa porque está la relatividad de Einstein no explica un agujero negro que ocurre dentro y la cuántica tampoco porque las dos son teorías incompletas entonces juntar a las dos daría respuesta a esta pregunta que nadie tiene esa idea de que tenemos ecuaciones que expliquen el universo y luego esas ecuaciones plantean nuevas preguntas que tanto se usan como referencia para estas nuevas preguntas me imagino que muchísimo porque las ecuaciones que acaban describiendo el comportamiento de los astros te plantean estas posibilidades y con estas posibilidades inventas estas cosas especulativas por ejemplo la ecuación de Einstein que marcaba marcaba el límite de la velocidad de la luz y creo que con ese límite podemos concluir que no se podía regresar en el tiempo porque iba a ser una raíz cuadrada de un negativo que es algo que no se puede ahí por ejemplo esta ecuación planteó este caso hipotético que la misma ecuación resolvió como imposible no sé en qué estado este ahorita esto que te acabo de decir pero qué tanto se usa la ecuación para plantear estas nuevas preguntas sí continuamente porque de hecho el proceso científico es más circular y cíclico de lo que la gente se puede imaginar entonces continuamente todas las teorías tú haces una teoría descubres algo y vuelves al punto de partida están continuamente las teorías en continuas situaciones de comprobación eterna y esto hace que también crear una teoría te genere nuevas posibilidades y nuevas teorías entonces es un proceso continuo de hecho había Descartes que decía daría la mitad de lo que sé por la mitad de lo que desconozco no daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco que demuestra un poquito cómo funciona el sistema científico es cada vez que respondes una pregunta te salen tres es como las canas cuando te quitas unas y tres canas sí igual ya teniendo contacto pues con mecánica cuántica con física eres una persona espiritual o sea ¿dónde dejas tú esa parte en tu vida? ay híjole me preguntaba curiosa pues la parte de espiritualidad es yo estoy en continuo revisión y continuo crecimiento porque es verdad que va muy pegada en mi caso a la cuestión científica porque la cuestión científica moldea un poquito lo que yo pienso sobre la espiritualidad y en ese sentido por ejemplo hay muchos estudios modernos que están relacionados con la conciencia el yo el alma y son estudios científicos muy muy interesante ¿para ti qué es la conciencia? bueno para mí la conciencia o sea cómo la percibo yo es mi propia percepción de mí mismo pero qué es físicamente nadie sabe y es una gran cuestión porque en el momento que descubramos qué es la conciencia y dónde surge pues podemos entender realmente pues temas espirituales porque la espiritualidad según ciertas personas la ven le da un valor no físico a la conciencia o la existencia del yo la presencia del yo entonces la ciencia moldea mucho la percepción de estas cosas y al hacerlo moldea mi espiritualidad yo por ejemplo no puedo tener una espiritualidad que esté en contra de mi pensamiento científico y sólo puedo construir una espiritualidad que esté acorde a mi pensamiento científico entonces cuando estudio cosas de neurociencia donde por ejemplo se está viendo que yo qué sé la creación del yo es un proceso mental pues bueno pues ya me imagino que no tengo un alma como algo separado de mi cuerpo entonces el dualismo yo lo descarto y ya estoy descartando una especie de espiritualidad la dualista o por ejemplo cuando veo es muy interesante que se ha visto estudios en los que la toma de decisiones no es tan racional como se piensa o sea hay un estudio me vuelve loco pero parece ser que el momento en que tú decides algo tomar algo es previo al momento en que racionalizas la decisión de modo que estamos todo el tiempo en nuestro cerebro o nuestra forma de comportarnos es todo el tiempo justificando decisiones que ya hemos tomado si la racionalidad se vale un sesgo de justificación exacto y eso hace que empiecen a sonar cosas como que no somos libres estamos nuestra libertad es una falsa creencia basada en juegos mentales que justifican lo que has hecho pero ya lo has hecho entonces eso hace que uno descarte también teorías sobre el ser humano libre y empiezan a abrazar el determinismo eso espiritualmente afecta mucho porque pues claro yo no voy a aceptar una teoría espiritual que vaya en contra de cosas que se están demostrando lo puedo usar como recurso que usan muchos científicos que acaban atribuyendo lo que no entendieron a dios creo que lo hizo Newton y no se quien más lo habrá hecho que dice que con lo que sigue después pues seguramente es como una fuerza una fuerza divina está interesante eso que dice la conciencia porque si lo he pensado o sea si llegamos a vivir en un mundo determinista probablemente no tengamos o no tenemos la capacidad de cómputo en nuestra cabeza para entender ese determinismo porque es muy fácil decir que si pues la vida es una colección de circunstancias binarias pero si son tantas circunstancias binarias que para ti te da la ilusión de libre albedrío es como cuando tienes una macbook y ves la pantalla que tiene pixeles pero tus ojos no ven los pixeles entonces tú ves una imagen fluida la vida a lo mejor está llena de tantas circunstancias binarias pero como tu cabeza no tiene la capacidad de dimensionar la cantidad pues tú ves como tú lo ves como libre albedrío y ahí como que radica esta conciencia en esta ilusión de creer que tú estás decidiendo pero todo puede ser computable tal cual porque de hecho esa situación que has planteado tú es la que una persona que cree en el determinismo hace que la vida tenga sentido si no te metes un balazo o sea si eres o sea puedes aspirar un momentito dureca de decir pues creo que pero no lo puedes internalizar si no te metes un balazo sí no definitivamente sí claro si piensas que ya todo está escrito y que lo único que haces en la vida es seguir un plan ya preestablecido entonces no tiene sentido vivir sí pero lo que dices tú son tantas las variables y tantas las cosas que ocurren a la vez que que uno pierde esa perspectiva porque realmente uno siente que es libre o sea tengo una sensación de libertad que a lo mejor es ficticia pero es que me da igual no da igual que sea ficticia pero tú tu corazónada te dice que es ficticio porque estoy de acuerdo o sea a mí me da esa corazónada de decirle que bueno mi vida parece ser una película que yo protagonizo pero realmente es una película que se desenvuelve enfrente de mí y yo tengo la ilusión de protagonismo sí tú tú porque ¿por dónde va tu corazónada? va por ahí también por ahí sí y es que además la relatividad de Einstein es muy fuerte en cuanto a pretender que el tiempo no existe y que todo está escrito ya y cuando se junta la relatividad de Einstein con la propia intuición de Einstein Einstein decía que el tiempo era una ilusión y que era todo ficticio cuando la propia intuición de Einstein se junta con el poder del determinismo y toda la neurociencia que está demostrando que ese determinismo es correcto cuando uno ve las dos cosas en paralelo la física y la neurociencia diciendo que que esto no es así que la libertad es una ficción o sea es muy poderoso es muy difícil resistirse a abrazar eso yo no puedo no puedo resistirme y entonces mi cabeza muchas veces se sitúa en esa tesitura que la vida deja de tener sentido no yo estoy muy feliz de estar aquí en Monterrey y el determinismo porque tienes la ilusión del libro albedrío perfecto el día de mañana o sea cuál crees ahorita hablabas de la palabra singularidad en física es este punto en donde está la mayor cantidad de fuerza gravitacional en el término futurista la singularidad es un punto es un punto de inflexión en la historia en donde no le puedes explicar a una persona antes de ese punto cómo es la vida después por ejemplo el internet puede ser una singularidad en el sentido que está muy cabrón decirle a un güey de 1920 que oye tengo esta pantalla brillante en donde le puedo tatuar mis pensamientos con mis dedos mandárselo a una persona que está en China en cuestión de segundos como que son estos descubrimientos gigantescos cuál crees tú que sea la próxima singularidad se habla mucho de esta de esta o de esta idea de que cuando la biología se vuelve el canvas de los artistas pues puede ser una nueva singularidad quizá cuando se extrapole nuestra conciencia a un ente computacional podamos por fin percibir el tiempo como un bloque y no como una cronología subjetiva tú por donde ves esta singularidad que pueda llegar pues se habla mucho del tema de la inteligencia artificial y creo que una singularidad muy potente y muy cabrona como dicen aquí en México podría ser el que se consiga una máquina que tenga conciencia demostraría que la conciencia no es algo único del ser humano y desmitificaría muchas cosas sobre la conciencia si conseguimos crear conciencia artificial y que un robot diga yo siento yo estoy vivo en ese momento wow sería muy loco pero ahí entraremos en un dilema muy raro porque podrías hacer un robot que puede engañar al humano a creer que tiene conciencia pero realmente no lo tiene es como si yo te digo pues puedo pintar una línea en una computadora que va a tener suficientes pixeles que te va a hacer creer que es un vector pero realmente no es un vector porque hay una cantidad de pixeles que la delimitan a lo mejor una máquina puede pasar la prueba de Turing porque nuestra cabeza va a tener tantas variables que puede considerar para entender si alguien es consciente o no pero realmente no es consciente pero pues para nosotros cuál sería la diferencia ¿no? sí es lo que te voy a decir justo hay que poner un límite de que es conciencia porque si no también vamos a durar de la nuestra misma porque a lo mejor pues lo mismo el mismo proceso está ocurriendo nosotros mismos pero hay de haber algún test de conciencia que haga que tengamos que confiar en lo que una máquina dice pero a última instancia sí que un robot diga soy consciente no lo hace consciente sí porque también este acercamiento de la inteligencia artificial que es como manejar muchos datos y concluir algo para ti ¿qué es la inteligencia artificial? ¿la inteligencia artificial se construye a sí misma? ¿la intuición está intrínseca en la inteligencia o no? wow pues eso también porque el acercamiento bruto a la inteligencia artificial es analizar un chingo de datos y tomar conclusiones con base a la información que se nos presenta pero pues eso realmente no es inteligencia artificial o sí no sé a lo mejor sí yo cada vez que hablo con expertos de estos lo primero que me dicen es está súper mitificada la inteligencia artificial se lo ponen a todo y se está perdiendo el verdadero sentido de qué es la inteligencia artificial y estoy de acuerdo estoy de acuerdo que hasta ahora la mayor parte de las aplicaciones de inteligencia artificial no son sino cosas que le han puesto el nombre porque queda muy moderno decir esto pero realmente se supone que la inteligencia artificial será esa capacidad de las máquinas de resolver problemas a la humana que no deja de ser un proceso que no somos capaces que ni siquiera sabemos lo que es la inteligencia es un proceso muy complejo y cuando se consiga replicar a eso lo podemos llamar la inteligencia artificial hasta ahora le llaman la inteligencia artificial a sistemas de desarrollo de problemas que se asemejan a la forma de resolver el problema humano pero ni siquiera se puede decir que de momento sea inteligente simplemente está imitando algo pero propiamente dicho creo que no hay nada que sea verdaderamente inteligente artificialmente teniendo en cuenta que ni siquiera sabemos qué es la inteligencia no hay una definición de inteligencia clara también es este idea de que a lo mejor pues nosotros como humanos estamos proyectando nuestras inseguridades en las máquinas sin duda porque de ser nosotros deterministas pues entonces ni siquiera nosotros seríamos inteligencia artificial porque estaríamos corriendo un algoritmo que nos arroja ciertos resultados que ahí te metes en este tema justamente el podcast que se llama creativo que es la creatividad o sea la creatividad a lo mejor puesta de una forma muy técnica es encontrar dos distancias que tengan dos perdón ideas que tengan una distancia semántica muy amplia extrapolarla y aplicarla a cada serie como una idea creativa pero pues a fin de cuentas eso también es cuantificable entonces podrías hacer un algoritmo que haga que una máquina tenga ideas creativas ¿no? para ti ¿qué es la creatividad? de hecho en el libro este de Arari de Homo Deus prácticamente habla así nos llama algoritmos somos algoritmos y realmente es una visión muy moderna de qué es la vida y en ese sentido si es así es que no nos diferencia nada de una máquina y da mucho miedo pero sobre qué es la creatividad pues precisamente eso y también vuelve un poquito a lo que estamos hablando decías de conectar dos ideas que están separadas cuando uno tiene una idea creativa es como que le llueve del cielo y somos incapaces de decir por qué ha surgido esa idea cómo surgió de hecho uno como artista o bueno somos casi artistas somos personas que vivimos de la creatividad nos cuesta mucho replicar la creatividad porque viene de forma tan abrupta y tan regalada o sea tan inesperada que somos incapaces de replicarla y vuelvo un poquito al tema este de qué es la conciencia y cómo somos conscientes en este caso es muy interesante porque como no somos capaces de trazar hacia atrás es como que viniera dado de forma espontánea y seguramente sea esa conexión entre el yo consciente y el yo inconsciente seguramente sea un proceso cerebral que está continuamente aplicándose y que simplemente nuestro cerebro consciente pesca de alguna manera pues si el inconsciente el inconsciente te escupe en momentos de eureka y está bien loco porque muchas veces las grandes ideas no te llegan te interrumpen porque como que es necesario bajar la guardia de tu inconsciente es como cuando jugabas Mario e intentabas cazar a Bubba el fantasmita si le apuntas la lámpara directamente como que desaparece pero si lo ves como de reojo lo puedes atrapar para mí la creatividad te asemeja mucho en el sentido que tienes que dejar que tu inconsciente compile los estímulos para que te escupe ese momentito de eureka y a veces no sabes cómo replicar porque ni siquiera tú tienes la capacidad de entender de dónde sacó el puente para conectar este patrón con este patrón y por eso incluso drogas como por ejemplo la marihuana o que te expanden esta capacidad semántica te permiten ver como que la relación es de una forma más clara si si está bien está la cosa si si bueno y grandes científicos de la historia fueron bueno Sagan le daba duro si de hecho hizo un escrito en favor de la marihuana si anónimo no lo firmó pero hizo un manifiesto para contar los beneficios de la marihuana incluso LSD estuvo en la época que se probaba tenía momentos de inspiración escribía yo prefiero a Picasso en el sentido que decía a mí la inspiración me llegará trabajando al final la inspiración es un proceso mágico que no comprendemos pero que está asociado primero con tu capacidad de trabajo o sea obviamente si estás ocioso pues es un poquito más complicado y luego con tus experiencias de vida esa capacidad de conectar dos ideas como decías tú y hacer un nexo pero si no tienes esas experiencias no vas a tener esa capacidad de conectarlas y por eso nos nutrimos de experiencias de vida y de aprendizajes y en el sentido que yo siempre incito a la gente a que haga cosas diferentes la vida te da experiencias y la experiencia te da creatividad claro y si definimos a la creatividad como agarrar ideas que parecen ser distintas y aplicarlas a lo mejor en un contexto que no se espera pues entonces el conocer de muchos temas te va a permitir porque ves como la matrix y hablando en temas computacionales pues a fin de cuentas todo el conocimiento humano sale de nuestro cerebro entonces estamos condenados a repetir los mismos patrones ya sea en biología ya sea en física ya sea en música entonces cuando empiezas a empaparte de estas distintas áreas de conocimiento te das cuenta que a fin de cuentas todo es conocimiento y esos patrones o esas estructuras mentales se pueden replicar tanto aquí como acá porque la materia prima con la que creamos es la misma por eso de repente ciertos patrones por ejemplo hay un protocolo de congestión de datos en internet que se llama TCPIP que está casi hecho de la misma forma en la que las hormigas transportan su comida o sea incluso hasta son limitaciones físicas que tenemos que respetar en los patrones que creamos ¿no? sí y está por todos lados este tema que estás hablando es una cosa que a mí más fuerte me ha pegado porque le doy muchas vueltas en mi caso en el CERN por ejemplo la creatividad me venía cuando salía del laboratorio por eso es que es tan importante hacer de todo ¿no? yo toco piano hacía fútbol y me venía en esos momentos tan fuera del entorno ¿no? incluso hay historias ¿no? de mucha gente científicos que encontraron grandes ideas sí este Tesla este no sé de hecho en el libro hay un capítulo que se llama Solviturambulando o así era el libro se llama se soluciona caminando en latín y habla sobre este idea de cómo caminar este hace que que tu inconsciente se ponga a trabajar y grandes pensadores y escritores paseaban paseaban y caminaban y tenían estos momentos de huracan sí, le pasó a Tesla que tuvo un flash en un parque que iba caminando cuando era joven aunque culé esa historia me encanta estaba estudiando la forma química de un compuesto y le apareció bailando en sueños y formó el benzeno que es esa forma circular vio a los carbonos bailando así y al día siguiente se despertó y dijo vale, creo que tengo la forma y funcionó qué cosa, ¿verdad? en sueños ¿qué son los sueños? realmente cómo funciona el cerebro en el sueño de dónde saca las ideas cómo las recupera es que volviendo a lo mismo es súper loco todo sí, para ti para ti ¿qué son los sueños? ¿son este ruido del inconsciente? sí que tú que a lo mejor no tiene ningún sentido pero tu cabeza por querer encontrar un sentido le... o sea porque está bien interesante esta parte del sueño y también de las drogas psicodélicas porque siento que es como que aprovechar el sesgo de tu mente de contar historias o sea de... a lo mejor estimulas tu mente por ejemplo cuando le das al DMT y tu mente con los bloques léxicos que tiene tiene que formarle una historia entonces a ese sin sentido le crea con lo que puede una narrativa que te acaba ayudando o no de hecho hace algunos meses me tocó platicar con un chavo que se llama Jason Silva y hablábamos sobre esto hablábamos sobre las religiones y cómo las religiones se conciben en espacios psicodélicos y que lo realmente importante de la religión digo espacios psicodélicos no tiene que ser una droga sino en un espacio en donde a lo mejor tienes mucha hambre o sea como espacios extremos que llevan al extremo a tu mente y lo que importa no necesariamente es el contenido de tu trip sino que el valor epistémico del mismo o sea no importa si tuviste a lo mejor un león peleando con un tigre y eso te inspiró lo que importa es que te inspiró entonces hablábamos sobre esta idea de que el trip es algo muy personal porque tu mente lo va a hacer con sus propios piezas léxicas lo que importa es que te hace hacer ese trip porque eso habla de la capacidad del ser humano que tiene como lo dice este Yuval Noah Harari en Sapiens de contar historias y creérselas y eso le da un valor intrínseco a las cosas y los motiva y los hace ir adelante eso me hace bien interesante sí, sí el ser humano es súper complejo y es fascinante cómo funcionamos a base de todo esto de darle sentido a la realidad y al final de todo lo más bonito es que todo es una pelea por darle sentido a la existencia cualquier cosa que hacemos es darle sentido al sinsentido porque al final hay que levantarse por la mañana todos los días decía Camus que era la única forma de revelarte ante el sinsentido de la vida era construirle un sentido y muchas veces se nos olvida que tenemos estos sesgos humanos por ejemplo hablabas ahorita hace rato de Carl Sagan cuando mandó esta placa al espacio que él criticaba mucho que habían usado una flecha para apuntar porque mandan una placa en donde creo que era un hombre y una mujer desnudos y luego la idea era que una civilización inteligente se topara esa placa y supiera de dónde viene entonces creo que ponían no sé si la distancia entre el electrón y el núcleo de hidrógeno algo así y ponían en la pieza central de la placa el sol y una flecha señalando el tercer planeta que era la tierra y él criticaba mucho la flecha porque era una construcción muy humana o sea tú volteas a ver así y un perro a lo mejor ni siquiera entiende que le estás diciendo de hecho somos creo que el único animal que realmente señala con un dedo se ha visto monos señalar con la mano entera pero muy poco sí 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 y es una cosa súper importante y sobre todo para hacer física claro darse cuenta de nuestros sergos humanos porque al final están en todos lados sí por ejemplo la dualidad onda partícula que es esa construcción teórica por la cual la materia puede tener comportamiento de onda y comportamiento partícula cuando yo intento procesar eso la única forma que yo tengo de procesarla es decir bueno somos seres humanos tan limitados que solo podemos decir que las cosas son una u otra cuando realmente seguramente sea una tercera que no se parece en nada que hemos visto y como humanos solo necesitamos etiquetar y solo demuestra la capacidad que tiene el ser humano de eso de crear narrativa sobre una incapacidad de tener un compendio amplio de estímulos o sea realmente estamos muy limitados a crear ideas y las entretejemos como podemos claro pero somos muy limitados o sea realmente que posibilidad tiene el ser humano de entender el infinito yo soy muy pesimista al respecto en retrospectiva en la historia de la humanidad lo ves muy claro por ejemplo con la mitología la cantidad de dioses y explicaciones que le daban a las cosas es eso es el ser humano intentando imponer sus sesgos de que tiene que ser así porque lo tengo que entender en el universo y de repente te topas con cosas que te acaban dando la madre y te hacen darte cuenta que son sesgos que tienes tú muy internos o la humanidad los tiene muy internos y el universo no te debe nada a ti sí y es interesante porque como humanos tenemos también esta visión yo creo muy distorsionada de lo potentes que somos porque está un poco también es el sentimiento de que somos dios la tecnología nos está elevando hay mucha gente que incluso se siente avergonzada si lo comparan con un primate pero realmente no somos tan distantes y no somos tan dioses o sea somos súper limitados Ernest Becker decía que somos dioses conanos tenemos la capacidad de contemplar el infinito y ver que es la posibilidad de cosas que pueden pero estamos atados a ser seres que cagan eso es como esto es lo lo chingón del ser humano que tiene esta capacidad especulativa y soñadora y construir historias y ficciones y creerse construir catedrales iphones podcast pero a la vez somos igual de mortales que un caballo y eso está muy bien porque enlaza muy bien con el tema de la física porque hay que darse cuenta de que nuestro cerebro tiene la capacidad dada por la propia desarrollo evolutivo lo que quiero decir es que la capacidad nuestra de encontrar soluciones a los problemas y dar resolución a los problemas viene propuesto por una situación biológica que es imperante el ser humano es capaz de distinguir y de realizar operaciones resolver problemas siempre dentro de su torno evolutivo eso es lo que hace que por ejemplo sea tan difícil entender un electrón porque el electrón tiene una naturaleza para la cual el ser humano no está preparado simplemente porque nunca ha tenido que correr delante de un electrón porque lo va a matar podemos entender las garras y qué pasa si olemos a un tigre que está cerca reaccionamos ante él y corremos y tenemos un montón de estímulos y nuestra forma de entender la realidad nuestros procesos mentales están asociados a nuestra necesidad de sobrevivir y somos capaces de hacer muchas cosas solo por sobrevivir son todas porque tienen una presión evolutiva que han hecho que el ser humano encuentre una solución pero entender que es un electrón nunca ha supuesto una presión evolutiva y el ser humano no está preparado mentalmente para entenderlo si es un lujo para la humanidad entonces nuestro entorno de conocimiento está aquí y la realidad no lo supera entonces las ideas científicas nos pasan por encima porque nuestro cerebro no puede entender ni siquiera una cuarta dimensión tú intentas pensar un teseracto que es un cubo de cuatro dimensiones no vas a poder intentas pensar un color que no sea arcoiris no vas a poder incluso entender el concepto de dimensiones visualmente es muy difícil yo me acuerdo que hay un video de Carl Sagan que cuando lo vi me hizo sentido el por qué no puedo ver yo algo en cuatro dimensiones él te lo explica pasando de tres a dos y es ah ok como que lo entiendes la única forma de entenderlo pero lo entiendes como un proceso de continuación no lo ves es imposible tú no puedes ver una esfera de cuatro dimensiones puedes entender que si la cortaras te saldría una esfera es como una esfera que si cortas te salen esferitas pero a la hora de ver la esfera no la ves y tu cerebro es como ¿por qué no veo si esto para un ser de dos dimensiones un objeto de tres dimensiones no podría entenderlo para nosotros es como obvio este mismo problema te topas a la hora de intentar entender el tiempo como este no cronológico no lineal yo tengo un libro que se llama inteligencia física en el que intento explico cómo ve el mundo un físico y explico que hay dos niveles de física uno en el que la intuición ayuda a entender las cosas y otro en el que la intuición al contrario la tienes que quitar entonces la física según vas avanzando la intuición es tu mayor capital porque realmente es el que te empuja a entender las cosas y hay un momento en que si quieres ser buen físico la intuición y nuestra naturaleza humana es el peor lastre porque te fija cuál crees que sea ese límite entender la gravedad o sea cuál crees que sea como que ese límite en donde deja de ser intuitivo creo que es mucho con la física observacional la que puedes la que es muy intuitiva pero por ejemplo el concepto de gravedad que ya se vuelve difícil de entender ahí crees que se empieza a marcar el límite digo me queda claro que la mecánica cuántica también pero donde tú pintarías el límite si yo creo que los físicos de final del siglo XIX son los que dieron el gran salto porque ahí cuando empiezan a darse cuenta de que porque la física del siglo XIX es una física de uso es una física aplicada y que está instrumentalizada si es la física de la máquina de vapor entender eso es entender la física del siglo XIX de hecho toda la termodinámica que es la gran física del siglo XIX está basada en conseguir cosas hasta ahí el ser humano era un ser humano práctico y la física del siglo XX es cuando rompe eso y nos vemos teorías físicas que no están basadas en la intuición son la relatividad la cuántica las teorías del núcleo atómico ahí es cuando la cosa empieza a volverse complicada a mí eso me vuela la cabeza porque el pensar varios científicos que han dedicado su vida a hacer ciertos descubrimientos que pueden o no ser útiles o a lo mejor son corazonadas por los que se arvientan pues Einstein Einstein que tuvo que aprender un tipo distinto de geometría para comprobar una idea que él creía que era cierto o sea a mí me voy a la cabeza estos casos de gente que se sumerge tanto en ciertas ideas y muchas veces ni siquiera ven reflejado el labor su trabajo por ejemplo la persona que inventó el sistema binario fue una persona que lo inventó como 100 años antes de que se aplicara en la computación que crees que hace falta que motive a estas personas a dar estos saltos de fe tan increíbles y dedicarle una cantidad bárbara de trabajo que muchas veces ni siquiera es bien remunerado pues lo más bonito de todo y es una cosa que siempre me encanta contar es que es precisamente el propio motor que nos hace humanos es el que nos lleva a hacer eso esa misma pregunta le puedes preguntar a la primera persona que cruzó el estrecho de Bering cuando estaban conectados los continentes quiero decir por qué se explora por qué el ser humano bajó del árbol por qué comenzó a explorar el territorio por qué salió de África por qué comenzó a navegar quién llevó al primer humano a llegar a las Islas Canarias por qué buscaba ahí por qué no se quedó tranquilo en su casa lo que quiero decir es que ese proceso de exploración es natural del ser humano y es un proceso biológico por eso que el ser humano hace matemáticas de forma las hace bien porque es un proceso biológico que tiene sentido dentro de la evolución y tiene sentido porque está dentro de nuestra naturaleza el humano de alguna forma ha encontrado no es que lo buscara pero ha encontrado en la curiosidad una herramienta de supervivencia y la ha capitalizado somos el ser más curioso de todo el panorama de animales y lo hemos convertido en nuestra herramienta básica de supervivencia por eso preguntarse sobre las estrellas del infinito tiene sentido biológico porque está asociado a nuestra propia naturaleza evolutiva y es lo que nos hace seres humanos lo que nos hace especiales por eso que comento siempre cuando hablamos ¿por qué hacer física? no es porque nos hace una vida más fácil o porque conseguimos hacer telescopios coches y cohetes es porque dejaríamos de ser humanos si dejáramos de preguntarnos porque seguimos una tradición desde que un mono se bajó de un árbol que ha ido más allá al ser humano buscando siempre cosas que no son cómodas que precisamente no son cómodas no son prácticas no sirven para nada pero somos nosotros lo decía Aristóteles también en una anécdota famosa de él que decía que una vida bien vivida es una vida llena de contemplación porque el acto de contemplar te recompensa por el acto per se o sea la recompensa es ese proceso contemplativo ese proceso de resolver problemas porque te a fin de cuentas te da un propósito en la vida o sea la curiosidad te hace a dónde apuntar si no tienes a dónde apuntar qué estás haciendo con tu propia vida y está bien loco porque se ata mucho o sea creo que empieza a tener más sentido cuando empiezas a ver el tiempo como este ente no lineal porque pues a lo mejor lo que te hace ver las cosas de una forma más práctica o más no sé pues más de remunerar es cuando ves el tiempo de una forma muy lineal pero cuando empiezas a ver como el gran panorama de las cosas pues le encuentras un poco más sentido a esta calidad de la vida de la contemplación y del intelecto ¿no? sí el hacer por hacer es verdad que el ser humano ve la historia de forma lineal de forma muy reciente y proviene precisamente del propio progreso las civilizaciones anteriores muchas veían el tiempo como algo circular porque no había progreso cada año era repetición de lo anterior y nosotros tenemos esa visión asociada a la linealidad que viene mucho precisamente de eso de nuestro antropocentrismo basado en el progreso que nos hace pensar que las cosas son lineales pero la contemplación para mí se vuelve algo fundamental porque es conexión con uno mismo o sea te conectas con uno mismo cuando haces cosas que no tienen sentido necesario pero principalmente porque es nuestra naturaleza somos seres curiosos bueno ya para terminar me gustaría hacerte preguntas puntuales de temas puntuales primero vida en otros planetas y la paradoja de Fermi ¿qué es lo que opinas de eso? pues otra cosa que me parece fascinante y que de nuevo choca con mi espiritualidad y mi forma de entender la vida continuamente que aprendo más y entiendo más creo que hasta ahora de nuevo el antropocentrismo nos ha llevado primero el antropocentrismo llevó a pensar el ser humano que era único luego la revolución científica y el escepticismo dio a pensar que se exageró quizás y se iba a pensar la vida como un proceso químico simple o un proceso químico espontáneo y bastante común y creo que poco a poco nos estamos acomodando un punto intermedio en el que quizás la vida no sea tan común sin necesidad de que seamos especiales como se pensaba antes pero que quizás la vida no es tan frecuente y menos la inteligente entonces yo creo que hay que delimitar una línea muy grande entre que creemos vida en otros planetas o vida inteligente en otros planetas porque es un salto gigantesco pero en cualquier caso la vida es química es una reacción química cuán común es es la gran pregunta pero creo que poco a poco nos estamos acercando a que posiblemente sea menos común de lo que nos habíamos pensado al principio y que la vida sí puede ser un poquito más especial aunque dé miedo porque suena muy religioso a cierta gente estas cosas le ponen las feras de punta a mí no si somos especiales pues lo somos y ya está hay que ser conforme a la realidad hay que ser honestos con la realidad y parece a mí al menos me está pareciendo que ese proceso químico no es tan ubicuo o tan casual como en un principio el ser humano llegó a pensar cuando empezó a entender que era la vida dijo bueno pues una reacción química tú juntas unos elementos orgánicos aminoácidos le das energía y sale un ser humano no pero que crees que es tan poco común para que no exista si yo creo que la paradoja de Fermi se resuelve si dices que el proceso de generar vida inteligente no es tan sencillo pero cuántos planetas hay en el universo infinitos posiblemente infinitos o sea no crees que sería apostar una probabilidad de uno sobre infinito el decir que que no hay otra vida inteligente como nosotros eso es lo que a mí me huele a la cabeza porque sí digo también hay ciertas hipoteorías como hay una que se llama Transcension que habla sobre que la vida inteligente finalmente en lugar de crecer hacia afuera que empieza a crecer hacia adentro y es que es una una hipótesis interesante porque toda la tecnología normalmente avanza a esta pues a hacer las cosas mucho más chicas pero a mí o sea a mí no me encanta tanto pero pero pues a mí me vuela la cabeza este idea de o sea porque hablamos ahorita de los de los universos paralelos y de de todas estas realidades que son posibles creo que el universo en el que vivimos es lo suficientemente grande para eventualmente hacer vida como nosotros en algún otro lugar para lo mejor digo a lo mejor lo que dice esto es que pues nunca vamos a romper la barrera de la velocidad de la luz y va a ser imposible ponernos en contacto con ellos tú te vas más por ese lado o te vas más porque no hay vida inteligente o la vida es una simulación y realmente no o sea realmente hay tantas posibles respuestas que es imposible atinarle yo de verdad que que estas cosas intento no pensarla demasiado porque es muy loco pero por por dar una respuesta yo ahora mismo me alineo un poquito pensando en que la vida no es tan un proceso tan casual como se ha pensado ha habido es que además el pensamiento científico se ha apoderado de la sociedad lo cual me parece súper bien pero también ha surgido una reacción contra reacción contra la religión o sea ha habido un movimiento también dentro de la ciencia muchos sectores de repulsa hacia cualquier pensamiento que pueda ser mínimamente religioso como el que el ser humano es un ser único y a lo mejor si lo somos también hay que estar abiertos a perspectivas que puedan sonar religiosas ¿por qué no? pues a lo mejor sí somos únicos yo por las cosas como son en la vida estoy empezando a pensar que a lo mejor el proceso que lleva vida inteligente sí sea un proceso único en la historia del universo podría ser sí probabilísticamente suena muy o sea suena muy improbable ¿no? es que tampoco pues sí y no o sea es que depende de a qué probabilidad le dé esa está la paradoja de Fermi está la fórmula de Drake que le da probabilidad a diferentes factores dentro del proceso desde la existencia de la materia hasta la existencia de vida inteligente entonces depende de cómo tú evalúes cada factor te va a dar probabilidad alta o baja por ejemplo Drake cuando hizo esa fórmula le dio una probabilidad altísima de que haya vida inteligente pero porque le dio mucha probabilidad al hecho de que en un entorno amistoso o habitable surja vida pero esa probabilidad se inventó y si ponderas pesimistamente todas las variables de esa ecuación claro pero te da un porcentaje en regular o sea claro es que como no tengo idea cuánta cantidad de planetas existen en el universo entonces te lo digo pues existen algo así como 100 mil millones de galaxias cada galaxia tiene más o menos como 100 mil millones de estrellas ok o sea ya estamos hablando de 10 a la 18 y cada estrella pues tiene normalmente suelen tener 2, 3, 4 planetas ok entonces sería 10 a la 18 por 4 si más o menos o sea es una locura la cantidad en realidad más creo que dice el cálculo mal 100 mil millones son 1 millón son 6 mil millones son 9 100 mil millones son 11 22 4 por 10 no 22 son muchos son muchos pero ahí está la prioridad por ejemplo ¿qué es la vida? pues no lo sabemos ¿cómo puedes cuantificar algo que ni siquiera sabes lo que es? no es fácil entonces todos esos cálculos están basados en sesgos también que es la inteligencia es otro concepto 100% antropocentrista es eso por eso esa ecuación no se considera científica sino pseudocientífica no es una ecuación per se sino que está basado en estimaciones que ni siquiera son sólidas y eso agarra todavía un valor más fuerte cuando te das cuenta que lo que nosotros consideramos inteligencia está tan sesgado por lo que podemos observar que cuando nos salimos a lo que no podemos observar las mediciones ya se vuelven contraintuitivas que también es otro constructo 100% humano esto de la intuición ¿no? sí, sí de hecho hay bueno Enrique Morty no sé si la has visto te gusta hay un capítulo en el que hay un pedo que es inteligente o sea un pedo como un gas y eso no es ninguna tontería realmente hay también una novela de George Gamow que es no de Fred Hoyle que es un científico súper famoso en el que aparece una forma de vida que es una nebulosa un gas que tiene inteligencia pero el ser humano no o sea quiero decir que hay muchas formas de imaginar cómo puede ser la inteligencia hay muchas formas de imaginar cómo puede ser la vida y posiblemente la tengamos delante de nuestros ojos y no la veamos simplemente porque nuestros sergos antropocéntricos entonces es un tema súper complejo porque volvemos a lo mismo no tenemos suficiente estadística para entender qué son las cosas solo tenemos un tipo de vida con eso nos hace ciencia con un tipo necesita 100 para poder entender qué es y estamos súper cercados por nuestra propia percepción de nosotros mismos una pregunta también sobre el tema del Big Bang en cómo calculamos la edad del universo o sea cómo fue ese proceso de calcular qué tan viejo es el universo que tiene 13.000 millones de años y es un tema muy interesante porque durante un tiempo se calcula la edad de la Tierra del Sol y del universo pues según ciertos modelos era más viejo el Sol que el universo lo cual no tiene sentido la edad de la Tierra se calculó porque analizaron una piedra y por su proceso de descomposición creo que era plomo algo así así calcularon que tenía 4.000 millones de años exacto el universo fue viendo una estrella y analizando cuánto se tardó la luz en llegar o cómo fue no parecido y va un poco lo que hablamos antes de las cefeidas y Edwin Hubble el que lo descubrió fue Hubble lo que hizo fue ver galaxias la distancia a la que están y viendo cómo se alejan de nosotros con eso puedes ver cómo se alejan de nosotros que se hace con el corrimiento al rojo por el efecto Doppler una galaxia que se aleja su luz se desplaza al rojo y viendo el espectro antes con el prisma que ya hablamos puedes ver cuántos han desplazado las manchas negras y con eso puedes saber cuánto se aleja una galaxia de ti pues haciendo eso vio cuánto se alejaba de ti bueno si se aleja a una tasa de no sé cuántos digamos parsec por segundo ¿qué es parsec? la distancia es una alternidad más grande que años luz es diferente no sé cómo se relacionan los megaparsecs están asociados a la angularidad no sé exactamente cómo está definido pero bueno distancia ¿cuánto se aleja con la distancia y con el tiempo? y con eso puedes darle la vuelta a ese parámetro o sea la inversa del parámetro de Hubble te da la edad del universo de una forma grosera entonces la primera estimación de la edad del universo es darle la vuelta con el parámetro de Hubble pero mismo así fue controvertido porque los cálculos de Hubble son del año 20 y el Big Bang no se llegó a consolidar como teoría hasta los años 60 entonces digamos que verdaderamente el ser humano sabe la edad del universo de forma bastante reciente digamos del año 1920 en sucesivo en un punto del universo y el otro ¿cuánta distancia hay? hay más de la edad del universo son como 30 mil millones de años luz entre un punto y otro 100 mil millones 100 mil millones es el diámetro de nuestro universo se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz pero individualmente no en conjunto la distancia empieza a crecer más rápido nada puede viajar más rápido que la luz de forma local cosas se pueden alejar de ti más rápido que la velocidad de la luz pero no localmente lo que se aleja es el propio espacio entonces si hay puntos que se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz lo cual da mucho miedo porque significa que si siguen las cosas como están yendo que es lo normal llegar a un momento en que no haya estrellas en el cielo no vamos a volterrar y no dar nada no seremos una isla de estrellas de nuestras propias estrellas seremos una isla de nosotros mismos donde no se vea nada entonces y eso también da miedo porque quien nos garantiza que el panorama que tenemos ahorita es la pieza completa o sea el rompecabezas completo a lo mejor nos falta una pieza fundamental para entender su funcionamiento pero desapareció bueno hay un libro de Micho Kaku donde plantea más o menos que posibilidades tiene un pedo un estanque de entender la expansión del universo ninguna porque está limitado físicamente a su entorno y nada que esté fuera de su entorno lo va a poder absorber puede que nos pase a nosotros que la verdadera naturaleza en el espacio y el tiempo y el universo estén fuera de nuestro alcance siquiera ya no matemáticas sino físicos no podemos ni verlo ni entenderlo no podemos tocar no podemos hacer nada que opciones tiene un ser humano tan limitado de entender algo y precisamente lo que dices tú como sabemos que no hemos perdido ya para la eternidad del tiempo el elemento fundamental de comprensión las civilizaciones que nos sucedan a nosotros no van a ver lo estrellado como sabrán que vivimos en una galaxia si no ven estrellas me interesa mucho el concepto de la luz y ya para terminar porque la velocidad de la luz es el límite del universo creo que todavía no hay una respuesta definitiva hacia eso y que es la luz la luz a mi entendimiento y otra vez quiero que me corrujes son estos fotones que son estas partículas que no tienen una masa que van que desde que surgen van a la velocidad de la luz porque como no tienen masa no hay entonces pero que es la luz y por qué la gravedad por ejemplo por qué la gravedad si influye su movimiento la luz bueno no lo de la gravedad ya lo entendí porque el space time se curvea y pues al fin de cuentas la luz va por el space time cuando el space time se curvea la descripción te gusta esa descripción porque veo que no te gusta mucho lo de la malla si bueno la malla tiene limitaciones obviamente uno piensa en algo que se dobla en 2D cuando tienes que pensar que se dobla en 3D entonces la visión es mucho más compleja de lo que la gente imagina y normalmente le sube llevar a la gente a error realmente el fotón se curva debido a que la malla del espacio-tiempo hace que se desvíe todo lo que tenga energía no solo masa energía por eso el fotón tiene energía se desvía con respecto a qué es la luz modernamente la luz no es más que un ente físico energía causada por la electricidad y el magnetismo entonces cualquier sistema que tenga electricidad y magnetismo emite luz como una forma de intercambiar energía entonces la conexión entre dos entes electromagnéticos es luz se dice que es el portador de la fuerza electromagnética es lo que hace que se transmita este tipo de fuerza entonces por eso cualquier canal de movimiento emite luz que no es más que ya en forma técnica una radiación electromagnética una variación de electricidad en el magnetismo si una carga se mueve perturba el espacio generando una perturbación de electricidad la perturbación de electricidad genera una perturbación de magnetismo porque están unidas y eso hace que se propaguen en el espacio porque con las ondas se contagian en el espacio de sí mismas eso es la luz es una perturbación electromagnética que se propaga en el espacio me preguntabas también por pero el concepto el fotón es una partícula teórica o sea realmente no existe el fotón o es la atomicidad de esto que me estás diciendo o que es un fotón el fotón es un concepto también complejo porque estamos entrando en esa dualidad onda partícula es la percepción de partícula de la luz ok cuando la intentas encapsular la onda en una partícula se le llama fotón si viene con la cuántica la cuántica vio que la energía no se transmite de forma continua sino en paquetes o sea no vale cualquier energía y cuando se supone que son paquetes ya empieza a aparecer una propiedad de partícula o lo que un humano llamaría partícula entonces un fotón ese campo electromagnético esa onda de magnetismo vista desde la perspectiva de la cuántica ok cuando usas el cerebro cuántico para verlo es una partícula cuando usas el cerebro clásico lo ves como una onda y la otra la velocidad de la luz porque ese número hay alguna respuesta o nada más es un límite que el universo al parecer tiene la razón viene de la propia relatividad si tú te pones a te pones a ver la relatividad de las ecuaciones cualquier cosa que vaya más rápido que la luz las ecuaciones petan se vuelven locas destrozan toda la teoría pero antes de las ecuaciones porque el límite o sea me queda claro que la ecuación surge de límite si bueno no no al revés el límite viene de las o sea tú desarrollas las ecuaciones de la relatividad y en todo momento no hay nada que puede ir más rápido que la velocidad de la luz y genera muchas paradojas por ejemplo algo que viaja más rápido que la luz podría viajar al pasado tendría masa negativa no perdona masa imaginaria y generaría cosas muy locas con los procesos de energía o sea algo que va más rápido que la luz dentro de la relatividad peta y la razón por la que no hay nada que viaje más rápido que la luz es una razón experimental o sea cuando tú mides la luz llevas a una conclusión que es muy loca de donde sale la relatividad y es que nada todo el mundo mide la misma velocidad de la luz o sea si tú estás aquí y ves un rayo de luz mide la velocidad te sale 300.000 kilómetros por segundo si vas a un avión y mides la luz o sea le vale madre le vale madre como te muevas y eso es muy loco porque si lo piensas razonalmente te estella la cabeza si tú lanzas una piedra aquí parado pues la lanza a 20 kilómetros va a 20 kilómetros por hora pero si lanzas en un tren y el tren va a 10 kilómetros por hora la piedra va a 10 más 20 a 30 kilómetros por hora es un límite duro en donde no importar la velocidad inicial si tú enciendes una linterna aquí y la luz va a la velocidad de la luz si la enciendes en un tren va a ir la velocidad de la luz no va a la velocidad de la luz más la velocidad del tren si tú matemáticamente desarrollas eso te sale la relatividad la relatividad de Einstein viene de ese concepto tan simple solo de ese concepto de ahí sale toda esa ecuación de la relatividad cuando tomas esa ecuación de la relatividad te sale que nada puede ir más rápido que ese esa observación experimental de que la luz siempre va a la velocidad de la luz la que hace que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz ¿y cómo se calculó el C? ¿cómo se calculó C? pues creo que fue un tipo que se llama Robert Fiso que es un experimento que creo que era una rueda dentada una rueda con agujeros y creo que lanzaba un rayo para que rebotara y giraba la rueda para que para ver si volvía ¿sabes? como que hacía coincidir la velocidad de giro con el tiempo que tardaba para ver cuándo conseguía luz haciendo rebotar y la distancia entre lo que mandaba pues era gigantesca y la velocidad de sí, sí, sí miraré el experimento cómo fue exactamente pero creo que era algo así sí, sí esa fue la primera medida experimental de la velocidad de la luz sí sí, bueno ya se me hace que terminamos este digo podríamos platicar más tiempo pero podemos dejar la puerta abierta para la segunda parte de verdad agradezco mucho tu tiempo por aceptar la invitación también agradecemos a la gente que nos estuvo bombardeando por mensajes gracias qué bueno que se armó la verdad el estudio está acá en reconstrucción normalmente no hubiera armado el capítulo pero no podía dejar pasar la oportunidad de verdad un gustazo muchas gracias por invitarme y efectivamente gracias también a la gente que bombardeó con esos mensajes y lo dejamos pendiente para una segunda parte si no nos echamos uno ahí por virtual seguramente coincidiremos en un futuro nombre interesante para mí la neta a toda la gente que escuchó este capítulo les agradecemos en redes sociales te podemos seguir si jasantaolaya que está en todas las redes tiktok jasantaolaya ahí está todo y nada pues espero que que dejen abrir una pequeña ventana al universo porque es un viaje fascinante el de intentar entender quiénes somos si totalmente de acuerdo pues bueno toda la gente que escuchó el capítulo les agradecemos nos vemos en el próximo episodio que estén bien un abrazo sobres bye